Bueno, imágenes en vivo y en directo. Es de la Comisión de Cultura, diputado TV, siempre en el quehacer latente del mundo parlamentario. Vos nos estás viendo en todo el país, camisa. Ya en Buenos Aires hay casi 32, 34 grados y se va a estacionar. ¿Cómo estás? Bien. Hay que... colores claros, livianos y pensar en voz alta. Ahora, ahí están llegando a esta comisión. Luego a las 11 hay sesión y por supuesto también vas a tener toda la información. Pero ¿quién la tiene clara? Por ejemplo, Di Marco. Por ejemplo, Caro Ramos. Por ejemplo, la Calcaño y Braslaki. Ni te cuento, ni te cuento. Todas las noches estuvo trabajando en función de la... ¿Qué hace Braslaki? ¿Cómo me mira? Buen día. Buen día a todos, todas, todas. A mí me gusta cómo me mira Braslaki. ¿Me permiten? Miremosnos, Braslaki. ¡Esa es maravilla! ¿Qué dicen, compañeritos? Qué país latente, ¿no? Porque mientras se disparan números de un lado o del otro. Mientras se especula de un lado o del otro. Mientras algunos ya están presentando su vice. Ahí vi que la reta va de la mano con el doctor Quirós. Cuando hay líos en España y entonces el presidente necesita decir yo estoy con la señora Montero. Es decir, todo el tiempo es protagonismo. ¿No? Acá es todo, ¿viste? La foto... Hace muchos años, cuando salíamos a hacer notas en la calle, le decían, bueno, hola señora Ramos, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Hace calor, no hace calor. Había alguien atrás que hacía... ¿Se acuerdan? Quería salir. Siempre. ¿Se ve todavía ese igual, o no? Un poquito. ¿Viste cuando te decían, no te peines, que no salís en la foto? El tema del protagónico. Y el mundial, naturalmente. La pelotita que va, la pelotita que viene. Un lío. Ahí en Catar se pelearon argentinos y mexicanos. Ay, estos chicos. Y los japoneses, maravillosos. Una proeza, lo decían. Maravilloso. Y mucho comentario sobre la hinchada japonesa también, que le robó algunos cantos... Se inspiró en los cantos argentinos. Una anécdota chiquita y nos metemos en la agenda parlamentaria. Tipo obelisco, una esquina en Tokio. ¿La vieron esa? Es genial. A la noche, cuatro esquinas, multitud de hinchas. Esperan el semáforo, los habilita como peatones, se ponen en el centro y gritan. Cambian el semáforo y vuelven a las esquinas. Me encantó. Me encantó. Si eso no te habla de un paradigma cultural, ¿de qué te está hablando? Bueno, compañeritas lindas, buenas e inteligentes. ¿Qué es esa sesión que, minuto más, minuto menos, en esa comisión se va a tratar? ¿Qué va a pasar ahí? Se va a reunir, Horacio, la Comisión de Cultura, que encabeza el diputado Hernán Lombardi, del PRO. Va a tratar proyectos no conflictivos, ¿no? Proyectos de declaraciones, de beneplácitos, de declaración de interés de determinadas actividades. Sí, bueno, es habitual acá en diputados que se aprueben ese tipo de... Ah, Paula, ¿cómo le va? Buen día. De proyecto saludamos a Mabel. Mabel, querida productora, muy buena productora. Gran persona. En la previa de... Bueno, se reúne la Comisión de Cultura, seguramente no va a ser demasiado extensa, y luego vamos a dar lugar a la reunión de labor parlamentaria, donde se van a acordar los términos de la sesión que comenzará a las 11. ¿Y a las 11 qué va a pasar? Y a las 11 hay varios temas, son temas todos de consenso, no se espera una sesión conflictiva. Entonces estuvo trabajando mucho en esto. Sí, Lengua de Señas Argentina y Alcol Cero al Volante son los dos temas que creo que van a llevarse más protagonismo, porque además tuvo presencia de organizaciones vinculadas a esos reclamos, en el caso de Lengua de Señas Argentina es la comunidad sorda, es quien impulsa esta iniciativa y la viene peleando hace varios años, y en Alcol Cero al Volante, bueno, familiares de víctimas han participado también y respaldan, ¿no? Alcol Cero al Volante en rutas nacionales, que es lo que puede legislar el Congreso de la Nación. Vamos a ir al encuentro de la compañera Lourdes en el Delia Parodi. Ahí vamos. ¿Cómo va, Horacio? Buen día. Saludarlos a todos allí en el piso, por supuesto. A José, saludar a Jessy nuevamente, a Caro Ramos, a Guido. Bueno, son un montón, así que mejor, porque la mesa está muy amplia para debatir, para hablar de todos los proyectos que hoy se van a estar trabajando en esta sesión especial, en una de las últimas del año, muy importante también. Bien, y obviamente hay que decir que en minutos nada más, una vez que finalice lo que es la Comisión de Cultura que se está desarrollando en el anexo ABA, comenzar esta labor parlamentaria, esta tarea del trazado del diario de sesión, por decirlo de alguna forma, una sesión que se espera que sea extensa, por una cuestión de los homenajes, algo que decía también la compañera Jessica en el otro programa, donde, bueno, se espera que se extienda un poco más, y además pensar que hay varios proyectos pensando en lengua de señas, algo que hablábamos también en el día de ayer, pensando también en dos proyectos muy importantes en el ámbito de la salud, estamos hablando de cardiopatías congénitas, de un trabajo de acompañamiento también y protección integral de personas con cardiopatías congénitas, y además la famosa ley Johanna, que es el acompañamiento para aquellas mujeres o cuerpos gestantes que han sufrido violencia obstétrica, frente también a la muerte prenatal, entre otros de los temas en cuanto al ámbito de la salud, se van a estar debatiendo los feriados del calendario 2023, que son 19 días festivos, ya vamos a estar obviamente con el detalle, también la ley de residuos peligrosos, el proyecto de ley de residuos peligrosos, y otra sesión desde territorios, también por parte del Estado Nacional, para con las provincias. Esto, un resumen, un repaso, obviamente con el correr de los minutos, vamos a ir ampliando toda la información. Muy bueno. Qué lindo el color de su saco. Es lindo el color de su saco. Gracias, un azul Francia. Sí, y además en el color parlamentario se destaca, y usted también. Muchas gracias, muchas gracias, Horacio. Bueno, muchachos, de todos los temas que ha dicho la compañera Lourdes, ¿dónde querés detenerte? Quizás en alcohol cero, ¿no? Me parece que, si bien, como decía Jessica recién, hay consenso con los temas, me parece que en alcohol cero va a haber muchos legisladores que van a querer decir cosas, ¿no? Cosas, decir cosas. Lo hemos visto, parece que va a tener consenso y va a ser aprobado, pero había muchos que estaban definiendo, que tenían peros, ¿no? Con el tema de llevar... En el peros hay lobis. Sí, en el peros. Y en este caso, esos lobis o esos peros se advierten en un segundo dictamen, que creo que es el único proyecto que hoy tiene más de un dictamen, que es un dictamen que acompañan diputados de Mendoza, impulsados por la diputada Jimena La Torre, radical, y bueno, que ellos se detienen en que se mantenga igual 0,5 miligramos, creo que es el término, en sangre, como es en la actualidad. 500 miligramos. 500 miligramos. O 0,5 gramos. Exacto, ahí está. Y que sean penas mucho más severas, eso sí, pero la cuestión es que, bueno, en el otro caso es las penas más... Yo les pregunto algo desde lo operativo, desde lo orgánico. Cuando hay dos dictámenes, ¿qué hacen para coincidir o no? O para sumarse y crecer entre ellos. En principio lo que se debate es el primer dictamen. Ah, bien. Es lo que se vota primero. Es lo que se vota primero. ¿Y el segundo cómo juega? El segundo juega como que expone por el respecto del dictamen de minoría, lo defienden, y llegado el momento, si se aprueba primero el dictamen de mayoría, bueno, perdiste. Pero en última instancia, si se logran introducir modificaciones en el debate en particular, bueno, ahí... Ah, bueno, gracias. Para el caso de... Perdón. Sí, no. No, no, quería comentar de pasada otro proyecto que se va a tratar, que ya lo comentábamos, que es la modificación de feriados nacionales. Ah, ¿cómo es? Ayer estábamos hablando de los nacimientos y la muerte. Quizás es algo menor, de casi al paso. No es un tema menor. Bueno, no, es lo mejor. Pero, ¿no es un tema menor? No. No. O sea, es que el 17 de agosto, fecha de la muerte de San Martín, no sea más un feriado trasladable. Claro. Podrían cambiarlo también eso. Podrían poner el día del nacimiento. Yo estoy enojado. Enojado, no, pero contrariado. Ayer hablábamos de eso. A mí me gusta recorrer una biografía desde el inicio, no desde el final. Porque si vos analizás desde el final, no hay nada que celebrar. Yo no puedo recordar a un hombre que fue exiliado, vilipendiado, la Buenos Aires enojada en Rivadavia. Es decir, ¿qué es el 17 de agosto? Cuando ese hombre dejó biológicamente de respirar. ¿Qué hizo ese hombre? Y fue de acá para allá, hizo esto. Digo, no sé. Me parece. Parece. Igual que... Habría que analizarlo eso, porque en general se tiende a recordar el día de la muerte. Yo no puedo recordar la muerte. ¿Qué día nació Perón, por ejemplo? Pero todos sabemos que murió el 1 de julio del 74. Ahí está. Ahí está. Huevita, ¿no? Te digo, personajes de la historia argentina. En general se recuerda. Bueno, cuando yo sea... Cuando seas... Presidente de la Corte Suprema. Por decreto. Hablando de la Corte Suprema, hago un paréntesis grande. Es el tema de la magistratura, que también tiene que ver con esto. ¿Cómo es la mano? Esta semana se le tomó juramento a 11 de los 20 consejeros. ¿Pero es 11 de los 20? Y faltan los legisladores. ¿Quieren ir? ¿No quieren ir? No, ellos quieren ir. El tema es que hay un senador cuya banca está en disputa, que es la de Martín Doñate, designado por el Senado, aprobada su designación por el Senado, pero objetada por el PRO. Pero aparte, todo coincide con todo. Mientras todo eso pasa, también día más, día menos, saldrá seguramente el fallo, no sé si la sentencia, pero el fallo que tiene que ver con el juicio a Cristina, el tema de la vialidad, si tratan de ir coincidiendo una cosa con la otra. Y ayer, viste que nosotros tiramos, lo tuvimos aquí a este hombre de Formosa, que le quiero agradecer... Fernando Patry. Le quiero agradecer que subió la entrevista a todas las redes. Así que lo agradezco, no solo a este periodista, sino a diputado TV. Y nos contó que en ese momento, mientras estábamos haciendo la entrevista, se estaba dando la reunión de gobernadores en corriente, 10 gobernadores del noroeste, que los recursos, que la vialidad, que esto y lo otro. De todo, esto lo vimos desde Morales hasta, qué sé yo, hasta Capitanich, de todo el arco. Y también, día de la noche, que esa reunión, que estuvo Mansur, estuvo Guado de Pedro, Cuantopodi, bueno, había muchos protagonistas. Y me contaron que se apuraron, hablando de la Corte, que era... Bueno, vamos con Luciana, y después cierro la anécdota de la reunión de gobernadores, que tiene que ver con la Corte. A ver, Luciana, que nos está llamando. A ver, ¿qué? Buen día. Buen día, compañeros. Horacio, bueno, nos encontramos aquí en el anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en la previa de la Comisión de Cultura. Y para charlar al respecto, tengo a mi lado al diputado nacional, Hernán Lombardi, quien es presidente de esta comisión. Diputado, antes que nada, gracias por su tiempo. Bueno, se van a tratar diversos temas de resolución y de declaración. Contanos un poco sobre el temario que van a tratar. Bueno, yo la verdad que antes que nada quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Cultura, tanto de la oposición como del oficialismo, la cantidad de reuniones que hemos podido tener, la productividad de la comisión. Hemos tratado temas muy importantes. Ahora, hoy vamos a tratar proyectos de declaración y leyes de fondo. Va a ser una corta reunión porque la asociación pero estamos dando vueltas con la ley de la música, la ley de la danza. Ya hemos dado despacho a la ley del patrimonio cultural inmaterial que era imprescindible para poder ordenar todos los temas de patrimonio que son tan claves para la Argentina y para la construcción de la identidad. Simultáneamente también hemos dado despacho a algo con el diputado Gioja que para nosotros es muy caro, que es la declaración del Monumento Histórico Nacional a la casa donde Domingo Faustino Sarmiento murió en Asunción del Paraguay, que fue donada por el gobierno paraguayo a la Argentina en la década del 30 y que había que regularizar toda su situación pero nos parece que simbólicamente el lugar donde Sarmiento ya pobre va a fallecer la asunción del Paraguay merecía darle el estatus de Monumento Histórico Nacional que es raro porque está en el extranjero pero es dominio argentino por haberlo seguido el gobierno paraguayo. Tenemos simultáneamente empiezan a entrar una vez que tengamos aprobado la ley de patrimonio cultural inmaterial muchos proyectos vinculados con el patrimonio cultural que esperamos ahora que sí tendríamos una ley marco ordenarlo por la importancia del patrimonio por los argentinos. Hola, buen día Hernán. Horacio en Montesaluda buena mañana. ¿Qué tal? Buen día Horacio. ¿Cómo estás? Bien, estamos dialogando aquí con colegas a propósito es cierto el mundo fútbol pero celebro y celebramos que la cultura también tenga un protagonismo con temas más grandes temas más chicos pero que el país no se detenga no se detenga más allá de lo que nos gusta o nos deja de gustar el fútbol y entonces celebramos y queríamos estar y ahí estamos a propósito de lo que estás mencionando. Bueno, yo les agradezco y por eso te digo yo creo que ha sido la comisión que junto con la de presupuestos que más sesiones ha tenido y yo insisto agradezco porque obviamente hay proyectos más pequeños proyectos que tienen que ver que son muy importantes también para las distintas regiones declaración de interés de una fiesta nacional que a veces ellos se toman para mi gusto injustamente se burlan no se toman con la seriedad que tienen obviamente visto a veces de la gran ciudad no todo es importante pero es importante que se sepa en cada pueblo que la Cámara de Diputados Nacional tiene un oído para ellos y eso es importante simultáneamente con las leyes de fondo estamos empezando a discutir la ley de mecenazgo que va a transformar también el financiamiento de la cultura en Argentina entonces esta combinación de proyectos de declaración y a su vez leyes de fondo hacen que sea una comisión muy activa ¿Vos? Aquí los colegas quieren hacerte algunas preguntas por favor por ejemplo José Di Mauro por favor ¿Qué tal diputado José Di Mauro? Lo saluda ¿Qué tal José? Buen día En la última reunión no de la Comisión de Cultura sino creo que en la legislación general una de esas usted estuvo justamente y se le dio un dictamen que faltaba a un proyecto que recién acaba de mencionar que es el de patrimonio cultural inmaterial 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 lo cual llama la atención el nombre y sería interesante porque usted lo explicó ahí en esa comisión de qué se trataba exactamente sería interesante que lo reflejara cuál es el objetivo de ese proyecto Bueno primero entender qué es el patrimonio cultural inmaterial tiene que ver con aquello que se transmite de generación en generación y que los pueblos hacen parte de su acervo cultural la Argentina tiene en la UNESCO tres elementos que son del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el listado de la UNESCO que son el tango presentación que hicimos de la ministra de Cultura de la ciudad fue el primer elemento que integró el listado de la UNESCO también tiene al filete porteño y también tiene al chamamé estos elementos también esto es lo que tiene Argentina es el chamamé tango y filete porteño estos elementos a veces el mundo presenta también cosas que tienen que ver no necesariamente con los idiomas porque los idiomas van por otro lugar pero sí con las formas del lenguaje también tienen mucho que ver con el patrimonio cultural inmaterial la gastronomía las danzas siempre no importando digamos la difusión o el éxito sino importante algo que se transmite de generación en generación el mundo tiene mucha experiencia en preservar el patrimonio material vamos a decir la acrópolis por poner algo en Atenas pero ha adquirido sobre todo después del año la década del 90 pero sobre todo después del 2000 y la convención del patrimonio cultural inmaterial del cual nuestro país es signatario y la importancia que le diera UNESCO a esto la necesidad de preservar estas formas que tienen mucho que ver con la cultura popular hasta ahora ¿qué sucedía? entraban proyectos se trataban no se trataban pero no teníamos una ley marco entonces ahora tener una ley marco permitir un consejo federal que asesore al ministerio de cultura sobre este tratamiento que ponga que ponga que le dé parámetros parámetros de cómo presentar un proyecto yo creo que esto le va a dar mucha importancia a algo que es parte de lo que nos une a los argentinos te agradecemos que tengan una buena jornada y estaremos atentos y cubriéndolos gracias Lombardi gracias Horacio gracias bueno Luciana estamos atentos vemos que se está constituyendo y nos llama Lourdes ahí vamos a ver si podemos levantar un poquito tu retorno el resto lo escucho bien tu retorno por favor Lourdes como estamos bueno saludar Horacio nuevamente a toda la mesa a la audiencia que nos sigue a través de diputados televisión en esta mañana que bueno sigue transcurriendo en los pasillos aquí de Delia Parodi un lugar donde bueno obviamente va a ser el epicentro de lo que es la labor parlamentaria que está pactada para las 10 y media pero aquí a mi lado tengo la diputada Soberle Zucaria de la provincia de Córdoba donde bueno seguramente va a haber alguna opinión al respecto de los 11 proyectos que hoy se van a estar abordando lengua de señas entre otros lengua de señas argentina pero hay uno muy importante por ejemplo como es la de la modificación del artículo 48 de la 24.449 si efectivamente buen día como están un gusto conversar con ustedes bueno hoy tenemos una sesión por suerte con temas que nos interesan tratar porque son respuestas a necesidades que nos plantean los argentinos y por suerte hay un consenso básico para tratarlos y para que sean media sanción o ley en algunos casos los que vienen con media sanción del Senado así que esperando esta sesión para darle tratamiento a este orden del día hola 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 ¿cómo le va diputada? muchas gracias mi nombre es Oración Boni junto con mis colegas tratando de pensar en voz alta lo que será minuto más minuto menos esta sesión que todos esperamos si usted me permite por ejemplo Jessica Calcaño quiere hacer unas preguntas ¿qué tal diputada? muy buenos días quería consultarle sobre si ve que hay alguno de los temas que puede llegar a generar polémica sabemos que en el tema de alcohol cero al volante por ejemplo hubo un dictamen de minoría en la comisión para ver cuál es su opinión al respecto si bueno en eso tenemos la mayoría de los bloques libertad para actuar hay un dictamen en minoría por supuesto sobre todo de los representantes de las provincias vitivinícolas argentinas en ese sentido mi posición yo estoy a favor de alcohol cero al volante creo que no se atenta contra una industria es simplemente la responsabilidad de quien está al frente de un volante llevando en otro caso la responsabilidad de su vida como la de otras vidas que lo acompañan tener cero alcohol en las rutas nacionales evitamos así por lo menos de manera consciente una posible causa de muerte que en Argentina no es menor la gran cantidad de accidentes de tránsito que se provocan en nuestro país se lleva la vida de miles de argentinos y es la primer causa de muerte igual que las enfermedades cardiovasculares así que creo que esto es una cuestión de responsabilidad y en ninguna manera se busca atentar contra una industria como la vitivinícolas aquí Carlos Ramos sí qué tal diputada no lo hemos mencionado pero en la sesión también también se van a tratar una serie de transferencias de inmuebles y de terrenos y acá me detengo porque la diputada es de la provincia de Córdoba y una de las transferencias es importante donde funcionó el ex centro clandestino de detención La Perla ese terreno se va a traspasar de la nación a la provincia de Córdoba qué importancia tiene ese proyecto es de alta importancia sobre todo para la provincia para la memoria de nuestro país para todos los argentinos porque ahí lamentablemente perdieron su vida no solo cordobeses sino argentinos desde todas las latitudes y realmente funcionó un centro clandestino de alto impacto un gran asesino de la historia como fue Mario Benjamín Menéndez Benjamín Menéndez Luciano efectivamente Luciano porque Mario fue el de Malvinas exactamente efectivamente la verdad que nosotros tenemos una gran cantidad de información acerca de lo que sucedió en La Perla tuvimos fiscales que realmente la justicia federal nunca dejaron de actuar de estudiar y de aportar pruebas por lo cual ustedes recuerdan que hasta hace muy poco tiempo estuvo en el banquillo de los acusados así que la verdad que es muy importante esta transferencia de inmuebles porque hace a la memoria a la verdad a la justicia y a la reparación que es lo que buscamos muchos y sostenemos en Argentina Muy bien Zucaria le agradecemos estar de vuelta con Diputado TV y por supuesto le agradezco su compromiso muchas gracias Al contrario gracias a ustedes Muy amable muchísimas gracias Bueno uno de los temas más importantes también y que son muy considerados en el ámbito de la salud es este programa de acompañamiento en este caso a las cardiopatías congénitas por lo tanto bueno va a estar nuevamente en la mesa de debate y un tema que después fuera de aire también le voy a preguntar a la diputada es lo de los neumáticos fuera de uso que pensando que también estuvieron dentro del debate en comisión con los residuos peligrosos que hoy van a estar también abordándose bueno ya voy a hacerle y aprovechar unas consulitas fuera de aire pero si también se va a estar debatiendo residuos peligrosos y algunas penalizaciones también en esta sesión Dale cuando lo dispongas vamos y venimos hay un tema que también tiene que ver con la obstetricia que estuve leyendo ¿sabes de qué se trata? sí es justamente bueno la ley Johanna se la conoce es frente a la muerte de perinatal que sufren mujeres o personas gestantes porque hubo bueno el caso de mucho maltrato o sea cuando una persona gestante pierde a su sea feto o con las primeras semanas de vida mucho maltrato que por ahí a veces no hay protocolos de cuidado claro y de preservar también la situación por la que está pasando la persona gestante en ese momento quizás lo ponen en salas donde están todos los bebés recién nacidos entonces tremendo sí claro lo imaginás un segundo y te das cuenta que no debiera hacerlo claro y está bien que lo debatan que todo eso se escribe y llevar humanidad un poco al tema de sí cuando hablamos de muerte perinatal según la OMC que es la Organización Mundial de la Salud hablamos de las muertes que suceden entre las 22 semanas de embarazo durante el parto y la primera semana de vida eso cualquier muerte que se produzca en ese periodo es considerado muerte perinatal el proyecto incluye un decálogo de derechos que tiene la mujer y entre esos derechos por ejemplo puntualmente dice el derecho a estar en una sala aislada del área de maternidad porque recordemos que esta ley está inspirada en el caso de Johanna P. Ferrer que ¿qué le había pasado? y ella fue el primer caso de violencia obstétrica que llegó al terreno judicial ya es fuerte escucharlo violencia obstétrica ¿qué le pasó? y ella recordaba en particular que su hijo muerto y ella tuvo que permanecer en la sala de maternidad y mientras todos celebraban los nacimientos ella contaba lo que sufría entre otras no era solamente su cuerpo era su alma su conciencia y toda la esperanza y los sueños que tenía de tener un hijo y veías en derredor que esas madres ya felices o amamantaban o lo cuidaban y ella lo había perdido terrible ¿y cómo se llama? Johanna Johanna P. Ferrer la ley Johanna y el nombre de ella ahí va a veces viste cuando hablamos de humanidad estamos todo el día con el chicanero que la economía que la política epa epa creo que esta sesión va a ser muy emotiva ser una sesión emotiva temas leyes que llevan hombres propios seguramente van a asistir familiares de víctimas de accidentes de tránsito María Luján Rey con su historia también tan dolorosa pero levanta banderas para que no vuelvan a pasar parece mentira que se tenga que legislar ¿no? un tema así que tiene una dimensión humana ¿para qué sirven aquellas? para poder convivir debería ser tan obvio como tendría que ser el tratamiento hacia una mujer que está teniendo un hijo o que ha perdido un hijo y aparte no en un mundo cualquiera no es que lo parió en un mercado deshumanizado de tránsito y recordado en un hospital que esta ley en particular el año pasado tuvo un apurado dictamen porque querían llevarlo al recinto y se cayó estuvo incluida en esa sesión recordada creo que del mes de noviembre que no se llevó a cabo que era la que se iba a debatir el tema de ley de envases y bueno se cayó la ley de envases y se cayó toda la sesión y entre todas las leyes damnificadas estuvo eso estuvo esto bueno ah mirá vos mirá vos ahora te escucho bajito pero te escucho a ver donde está diputado TV por supuesto estamos en el recinto y estamos a 180 grados mirá que toma estamos en la puerta de la de la parodi del delia parodi lo que estaba leyendo dato por dato de esa enorme mujer incluso había una galería de fotos cada foto contaba parte de su historia y el otro la comisión es en un anexo en el anexo A y todo simultáneo lo hace está bárbaro se llama switcher eso y él es un switcher master el capo no es fácil hacer esto no es fácil porque vos tenés que encolumnar una foto y después va sumando la foto digo una imagen ni otra son cuatro cámaras más este estudio muy bueno me encanta diputado TV ahí estamos bueno ley de procedimientos de lo que estamos hablando los compañeros que más sumamos que más bueno Lu nos recordaba también la modificación de la ley de residuos peligrosos que es una ley de que son los residuos patológicos de los hospitales la industria química hay plantas especiales que establece esta ley que son las que reconvierten las que hacen tratamiento y otras que se llaman de disposición final bueno vamos a ir despidiéndonos porque vamos a entrar en la comisión y estamos atentos y por supuesto estamos aquí para decirte tres dos uno comisión qué tal buenos días señores diputados y señoras diputadas es la décima reunión de la comisión de cultura así que les agradecemos mucho le agradezco a todos los presentes en esta reunión pero también a los que han podido sostener el funcionamiento activo de esta comisión durante todo el año que vamos a seguir además por otra parte también le quiero agradecer a la señora vicepresidenta siempre la posibilidad que tenemos de ponernos de acuerdo los temas los traemos los traemos razonablemente acordados no rehuimos a ningún debate acá como no rehuimos ningún ningún miembro de la comisión pero siempre han sido debates muy organizados civilizados con contrapuntos se firman o no se firman los dictámenes pero eso es parte obviamente del ejercicio de la democracia así que estamos muy satisfechos con eso hoy tenemos vamos a evitar una sesión rápida porque a las 11 tenemos sesión principal así que en la comisión tenemos 45 proyectos de resolución y declaraciones 13 son declaración y 32 de resolución son declaraciones de intereses de libros de muestras de ferias de obras de fiestas populares de artistas tenemos reconocimientos a la trayectoria algunos pedidos de informes nos parece en este tema muy importante una vez más marcar un criterio que está muy bien que a veces algún reconocimiento o una fiesta tiene que ver con la proximidad de la Cámara de Diputados de la Nación y de esta comisión de cultura en su extensión geográfica hay muchas cosas que a veces no tienen importancia para pareciera para la opinión pública nacional pero son muy importantes y mejoran el vínculo de la Cámara de Diputados con las regiones y con el territorio por lo tanto por supuesto buscando siempre la racionalidad de los proyectos y que tenga una justificación seria esto hace esta si queremos hiper labor del poder legislativo en este caso de la Comisión de Cultura quiero antes de dar inicio y pasar los expedientes a la firma quiero mencionar dos cosas de ordenamiento dos cuestiones de ordenamiento que para nosotros son importantes porque es lo que nos permite funcionar con esta fluidez que decimos primero algunas novedades la ley de patrimonio cultural y material que hemos firmado aquí con acuerdo de los bloques ha seguido su derrotero y siguen teniendo despacho de comisiones así que solamente tuvo despacho positivo en la Comisión de Presupuestos y solo falta la Comisión de Legislación General que la Diputada Morales Gorleri se va a tratar próximamente por lo tanto sigue su derrotero esperamos haremos un esfuerzo para que sea un acuerdo para que sea tratado en el recinto pero es evidente también que faltan pocas sesiones el proyecto de ley de declaración de monumento histórico nacional de la casa donde falleció Domingo Faustino Sarmiento en Asunción tuvo aprobación también ayer ya está despachado ya tiene despacho está para ir al recinto tuvo despacho ayer en la Comisión de de Cultura sino de Legislación de Presupuestos bueno no no es de presupuesto bueno el presupuesto ya tenía bueno ya está en condiciones de ser tratada en el recinto a los efectos del ordenamiento hay algunas dado esto que estamos haciendo la ley los proyectos de patrimonio cultural inmaterial tenemos un acuerdo que sean tratados después que tengamos una ley porque si no estamos en una situación de que no sabemos cuáles son los criterios para aprobar o no aprobar esperamos tener la ley rápido para poder entonces tratar con la ley marco los proyectos de ley de patrimonio es un ordenamiento lógico que tenemos acuerdo esto no significa que si alguien viene con un proyecto y lo quiere contar en la Comisión por supuesto que estamos abiertos a que eso se haga pero no va a tener despacho hasta que no tenga una ley marco que nos regule la situación lo mismo pasa con algo que estamos trabajando y que aceptamos sugerencias con respecto a la categoría de héroe nacional obviamente no tiene formalidad declarar una categoría tan importante como la de héroe nacional si no tenemos unos parámetros lógicos con los cuales todos estemos de acuerdo así que estamos trabajando en un proyecto para regularizar también esa situación lo cual invitamos sugerencias no es fácil porque obviamente la categoría de héroe nacional es una categoría que tiene vicisitudes y tiene opiniones diferentes pero estamos trabajando en eso para darle seriedad a su tratamiento sin más paso a la firma paso a la firma los 45 proyectos de resolución y declaraciones le damos la palabra al diputado Martín que está acá presente y después sobre los proyectos de resolución y declaración por supuesto escuchamos a los señores diputados y a las señoras diputadas muchas gracias diputado Martín tiene la palabra gracias presidente bueno mínimo porque nos apremia el horario agradezco porque no formo parte de esta comisión pero hay un tema que es muy importante para la ciudad de Santa Fe para la provincia que estamos abordando que tiene que ver con el conjunto del convento de Santo Domingo y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Santa Fe que es monumento histórico nacional y sepulcro histórico nacional muchos de nuestros ex gobernadores están en este conjunto patrimonial y lo que estamos solicitando si nos acompañan los colegas es que se evalúen medidas acciones concretas para que este bien patrimonial tan caro el sentimiento de los santafesinos de los argentinos en general allí residió en su paso hacia el Paraguay Manuel Belgrano cuando culminó luego de la revolución de mayo que podamos preservar el estado de inicio de este convento y de la iglesia que son tan simbólicos para la historia de nuestro país para la ciudad de Santa Fe y que requieren de nuestra atención así que agradeciendo en su caso el acompañamiento no queríamos dejar de marcar la trascendencia de este tema para la ciudad de Santa Fe para la provincia y tenemos también para el país gracias presidente muchas gracias señor diputado yo voy a recordar acá una intervención que tenemos que es una tarea que creo claramente pendiente que tomando en cuenta lo que dice que la declaración del monumento histórico nacional obviamente debe ir de la mano de la idea de tener presupuesto para su restauración y preservación el problema es que la Argentina no cuenta si lo único que cuenta es la comisión nacional de monumentos es lo que habitualmente se hace va a la dirección nacional de arquitectura que depende del ministerio de obras públicas esto no quiere decir que no haya que hacer las obras por supuesto que opinamos claramente a favor pero tendríamos que hacer en algún momento una reflexión hay algunos borradores presentados sobre cómo tener un organismo equivalente al de parques nacionales que hacemos un esfuerzo muy grande para la preservación de los bienes naturales para los bienes culturales porque si no es de una altísima de altísimo riesgo que nosotros declaramos acá monumentos históricos nacionales pero no tenemos un mecanismo de preservación una idea que nosotros hemos sugerido es incorporar a la estructura de parques nacionales los bienes culturales dado que ahí ya tenemos una estructura funcionando y la misma ley de parques lo tiene previsto pero esto requiere un trabajo legislativo que entiendo que tenemos pendiente lo que no quiere decir que es muy importante siempre señalar cuando hay un problema de estado de preservación muchas gracias señor diputado la palabra la diputada Agmejet muchísimas gracias señor presidente está entre nosotros nuevamente el proyecto para expresar beneplácito un libro que recoge iniciativas de la sociedad civil cubana desde el comienzo de la dictadura castrista hasta el 2020 digo están nuevamente entre nosotros porque quienes están acá presentes y estuvieron atentos vieron que ese proyecto ya circuló ya lo hemos firmado y sin embargo ha desaparecido en comisión así que por lo tanto hoy lo traemos y vuelvo a insistir como como la vez pasada en la importancia de este proyecto que recoge la experiencia de artistas de escritores de intelectuales cubanos que no tienen una voz propia dentro de su país por lo tanto la solidaridad democrática internacional nos lleva en los países que sí gozamos de democracia a poder hablar sobre su situación sobre sus diferentes expresiones teniendo en cuenta sobre todo de que este es un libro de gran actualidad porque muchos de ellos se encuentran en este momento presos en la isla después de las manifestaciones del 11J por lo tanto pido que acompañen este beneplácito del libro muchísimas gracias gracias diputada Agnuchet bueno está está dentro está en el orden del día lo estamos pasando ya lo pasamos a la firma es un proyecto que se vuelve a tratar hubo inconveniente la otra vez así que seguramente hoy tendrá tratado obviamente cuenta con el apoyo en mi caso como presidente de la comisión estamos mientras si alguien pide el uso de la palabra estamos tratando de hacer estamos comenzando acá con la vicepresidenta de la comisión la diputada marciota hacer una sesión hay varias leyes de de fondo que han sido presentadas por distintos diputados y diputadas o por organismos de la sociedad civil en particular está la ley nacional de la música la ley nacional de la música tiene dos proyectos presentados entiendo que la diputada marciota está a su vez realizando un proyecto con el ministro de cultura de la nación en la idea que lo podamos tratar en la próxima reunión y llegar a un dictamen unificado no estamos lejos de un dictamen unificado pero obviamente hay que trabajarlo un poco más por eso la ley nacional de la música aparece como próximo para ser tratado hay otros proyectos que se han presentado de danza hay varios proyectos que todavía están dando vueltas pero tenemos queremos usar la comisión también insisto para el tratamiento de leyes de fondo pero a su vez también para el proyecto de esta ley de declaración y como teníamos poco tiempo preferimos que salgan en este proyecto de declaración que se estaban agolpando mucho ¿Algún diputado tiene alguna otra cuestión para tratar? Bueno entonces seguimos con la firma de los dictámenes y levantamos la sesión bueno muchísimas gracias a todos trataremos tratando de citar hay un pedido de informe tengo entendido por el Palacio San José lo dejaron lo pasamos recién como lo pasamos a la firma hay tres de informes no 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 pero si todavía no si un diputado quiere usar la palabra por favor para un minuto levantamos la sesión quiere decir que esto queda pendiente quiere decir que si no están de acuerdo como es se habla sobre el proyecto porque no estamos de acuerdo claro y vamos a hablar entonces sobre los últimos dos por favor si 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 claro si si Jimena si vamos a hablar sobre esos dos pedidos de informe son dos si tiene la palabra diputado vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa particularmente en relación al pedido de informe del Palacio el Palacio San José había tenido en su momento una asignación presupuestaria de 80 millones de manera transversal la diputada Galear con la diputada Elena que también es referente de Juntos por el Cambio de la provincia lograron que se le asignara una partida presupuestaria de 200 millones que va a empezar a ejecutarse a partir de marzo particularmente me parece un exceso porque hubo un acuerdo de ambos bloques de las dos referentas de la provincia que hoy por razones de viajes no pueden estar acá y me parece que avalar un pedido de informe cuando no se estuvo encabezado por alguien que no estuvo en la discusión presupuestaria es innecesario y es un exceso porque particularmente quienes están referenciadas a la provincia generaron las condiciones para después de muchísimos años ese monumento nacional tenga asignación presupuestaria inclusive duplicando la partida que se había presentado en un inicio entonces me parece que más allá de lo que pueda representar políticamente el pedido de un informe afuera tener respeto por las compañeras que habían acordado una mejora en beneficio de la provincia si quieren puedo leer algunas cuestiones que me han mandado ambas me parece que hay que tener en claro particularmente obviamente no lo vamos a acompañar y creo que si bien me parece que durante es la primera vez que se va a hacer este tipo de obras dentro del palacio los 200 millones fueron aprobados y creo que insisto es un exceso trabajar sobre un pedido de informe de algo que está en miras a una ejecución de trabajo y que fue acordado por las dos diputadas que representan a la provincia así que no tengo mucho más para decir porque no soy parte de la provincia pero creo que si se había logrado un acuerdo de trabajo el pedido de informe lo viene a romper particularmente muchas gracias gracias a usted diputada igual como sabemos en una casa de la democracia todo el mundo tiene derecho a presentarlo y todo el mundo tiene derecho a acompañar o no acompañar con su firma y usted tiene también todo el derecho de reflexionar sobre los que presentan el proyecto por supuesto tiene la palabra el diputado Iglesias no simplemente y sin ánimo de abrir polémica para fundamentar mi firma en disidencia total con el proyecto sobre el tema de Lugones Lugones me parece una de las figuras brillantes y siniestras de nuestra tradición su célebre la hora de la espada anticipó los golpes argentinos que sumieron en la Argentina en una de sus peores crisis políticas durante medio siglo y yo estoy preparando un proyecto justamente para cambiar ese día y dedicárselo a algún otro escritor que puede ser en mi preferencia Borges Sarmiento pero podría ser otro pero de ninguna manera Lugones así que quería simplemente y repito sin ánimo de abrir polémica fundamentar mi firma en disidencia total gracias muchas gracias señor diputado igual coincidiendo en parte con lo que dice debo recordar que si no me equivoco el hacedor de Borges está dedicado a Leopoldo Lugones y si no me equivoco ser hacedor pero bueno siempre me hubiera gustado que alguno de mis libros le agradara le dice Borges no fue posible porque usted se suicidó pero bueno ¿alguien más? así podemos levantar la sesión ¿qué va a hacer con respecto a la reflexión del pedido de informes obviamente ¿quiere firmar? lo firma damos por levantada la sesión muchísimas gracias seguimos seguimos con la firma también por favor bueno bueno Interesante el ida y vuelta, ¿no? Apasionante. Sí. Hay diferencias igual conceptuales, ¿no? Conceptuales. Igual hay siempre desafíos en la semántica, desafíos en los contenidos. Ahí lo estuve viendo a Iglesias y a la diputada. Es decir, hablamos de más importante o menos importante, pero cuando hay un espacio, ahí entro. Qué niños y qué niñas, ¿no? Qué niños y qué niñas. Bueno, cada uno tiene un espacio político y de convicciones. Es esto de qué se trata el Parlamento, ¿no? Cada uno está convencido y lo plantea en la oportunidad que tiene. Y claramente, y bueno, se ven que... Mezclar Borges, Lugones, y tal. Yo también sé de Borges y de Lugones, pero bueno. Claro. Clima de fin de año. Ya estamos a fin de año. Ya estamos jugados. Y evidente, por eso 45 proyectos que se dictaminan rápidamente, cuestión de que lleguen a una última sesión. Pero enfrentamientos, venía caminando y alguien me decía, vos no sabés ayer cómo se agarró Tallade con Iglesias. Vos no sabés cómo se agarró Tetac, no sé con quién. Con Casareto. Con Casareto. Son contrapuestos. Son contrapuestos. Son proyectos contrapuestos, más allá de que sean oposición y oficialismo. Sí, la diferencia es que uno de los cruces fue por redes sociales y el otro fue cara a cara. ¿Cara a cara? Sí, sí, acá en una comisión. Cara a cara. Bueno, ayer fue muy fuerte, abro paréntesis, si no lo viste, míralo, en el Parlamento Español. Irene Montero es la ministra de Igualdad, sí, en España. Y una representante de Vox, que es la derecha de la derecha en España. No voy a reproducirlo, porque yo no tengo las palabras ni la varía tampoco. No por de uno o del otro, pero se enfrentaron injuriosamente ambas. Injuriosamente ambas. De un lado me parece que fueron las injurias, porque Montero es la esposa de Pablo Iglesias. ¿Y Pablo Iglesias quién es? Pablo Iglesias es el referente de Podemos, y bueno, la referente de Vox la acusó de que estaba donde estaba por sus relaciones, o sea, menospreciando, digamos, sus capacidades. Su condición humana. Su profesión. Y su profesión, no su condición de género. Claro. ¿Qué pasó? Entonces regresaste mil años atrás, o a la época más franquista, anquilosada del espacio. Bueno, queridos amigos, minuto más, minuto menos. Todo esto está previsto a las once, que lo veo muy... Ah, claro, claro. Vamos a ir por Lourdes, que está ahí en el Delia Parodi, en la puerta, que está en la sesión parlamentaria. ¿Cómo me voy aprendiendo nombres? Qué maravilla. A ver, querida Lourdes. Mujer del azul. Es ese azul, ese azul Frida Kahlo. La casa de Frida Kahlo, si tienen la oportunidad de ir a verla, en el Distrito Federal, es todo ese azul. El azul índigo, ¿no? Se llama azul índigo, ¿no? Y lo tenemos acá en el estudio, mirá ahí atrás. Sí. Sí, claro, es bárbaro. Tenemos. Bueno, todo tuyo, Lourdes, te escuchamos. Dale. En el Delia Parodi. Yo todavía vi las fotos de Delia Parodi. Había que, hablando, mirá, hablando de identidad, ser humano, pedir por derechos. Que no solo porque así vine de mamá y papá, sino porque estudié, porque tengo compromiso, porque me importa la comunidad. Olvidate. Yo hago un programa en radio que se llama En Cuerpo y Alma. Y propongo a la noche, en la entrevista, no solamente desnudarnos de cuerpo, sino desnudarnos de la alma. ¿Quiénes somos? Ahora sí, Lourdes, dale. Todo tuyo. Vamos. Ahora sí, ahora sí, por supuesto. Bueno, estamos aquí en la puerta de lo que es el salón de conferencias Delia Parodi. Ya comenzó lo que es esta labor parlamentaria. Ya han ingresado algunos diputados, el diputado Esteves, del socialismo, por ejemplo. También lo ha hecho así el diputado Omar de Marchi, el diputado Julio Cobos. Bueno, también Germán Martínez, el presidente de la banca del Frente de Todos. Bueno, hay mucho movimiento también en los pasillos porque no solamente los presidentes de cada uno de los bloques que se han ido ingresando a este salón de labor parlamentaria, sino que también están ingresando al recinto, algunos que ya van saliendo de comisión y también los que se van acercando, por supuesto, para comenzar las actividades parlamentarias del día. Hay una lista extensa de proyectos, se van a trabajar también, bueno, en qué orden se van a ir dando todos los procedimientos propios de lo netamente legislativo. en el salón. ¿Ya están todos? No todos, están casi todos, están casi todos. Sí ingresó muy temprano el secretario de la presidencia. Falta un montón para que estén todos y después bajen todos. No, no, está la mayoría. En este caso también el secretario de la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, también está Juan Manuel Chepi, ingresó muy temprano acá a Delia Parodi para organizar todo, por supuesto, para estar todo en perfectas condiciones. El que llega tarde se lo pierde. Mirá, José, claro. El que llega tarde se lo pierde. No, muy puntual, muy puntual él. Y bueno, todos, aparte, la gran mayoría pasa que obviamente cuestiones de tránsito, es una mañana de mucho calor, de mucho tránsito, de mucho movimiento. Ya vamos pensando en el fin de semana, y una semana, bueno, bastante corta, pero que se ha aprovechado, al menos en el día de ayer. Están todos pensando en el sábado a las 16 horas. Puede ser, ¿eh? Bueno, ayer lo vivíamos también con lo... Cualquier tipo de encuentro gastronómico menos mexicano. Bueno, ayer lo veíamos en el encuentro, en la integración de lo que es el grupo parlamentario amigo de los Estados Unidos mexicanos, que se vivía un ambiente muy futbolero. Sí, 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 tal cual, tal cual. Lo que se va a vender de picadita, de picadita... Para las 4 de la tarde, yo estima para unas facturas más, yo también. Y asado tarde, asado tarde, lo pusiste tipo 2 de la tarde, y después ya estás en la hora del helado. Claro, puede ser la sobremesa. Claro, me gusta más, me gusta hora de helado. No, es el gran partido para las asadas. Eso le voy a proponer a mis hijos adolescentes. Asado de la previa, claro. A mis hijos adolescentes que vivo con ellos, les propongo. Yo les hago el asado, alguien tiene que comprar el helado. Bien. Por supuesto. Bien. Así que va a estar laburando el sábado. Buen negocio. Buen negocio, ¿no? Buen negocio. Si no, porque picadita... Me gusta. ...el fiambre. Pero ya parece carísimo. En casa, en casa. No es sano. ¿En su casa? En casa, la que hace los asados soy yo. Ah, epa. Yo hago los asados. Epa, epa. Y en la... O, eh... Sí. Digo, usted es de San Luis. El esposo de madre, en el hipotético. Está bien. Usted es de San Luis. Uno de los bichos más ricos que tiene la provincia es el chivito y el corderito. Y lo hace... Chivito con chanfaina. Me mató. Ah, bueno. Chanfaina. ¿Qué es la chanfaina? Qué ignorante que soy. ¿Qué es la chanfaina? Enseñame. La chanfaina es una especie... Es como si fuera un chimichurri, pero es propio de San Luis. Ah, qué rico. O sea, es una salsa con condimentos. Es para... Para sazonar, creo que es la palabra. Claro, sí, perfecto. Y quitarle todo el aroma. Es para sacarle ese gusto fuerte que tiene el chivito. Sacarle ese gusto. Claro, y es sabroso. Exactamente. Se lo lava, se lo limpia bien, y luego se le aplica eso. La chanfaina. Es como cuando le vas a colocar limón. Pero vos tenés cuenta que los sirios libaneses hasta eso, hasta el nombre pusieron. Bueno, eso es maravilloso. Bueno, ¿y lo hace usted a la cruz o lo acuesta en la parrillita para que duerma el sueño eterno? Yo no hago el chivito, no lo hago. ¿Qué hace? ¿Asado, aseo, chori, chichulín? Sí, el asado, el vacío, las entrañas, un poquito de chori y más que nada más. Ah, bueno. No, no, no. Y, bueno, obviamente una proboleta también puede ser, unas verduras. Ahí está. Ya nos vamos acercando al mediodía y empiezan a salir esos temas de charla que a mí me gustan. Pero bueno. Ahí está saliendo, oh, mira, un señor que está conocido. Sí, saludamos. Bueno, voy a saludar a Luciana y ya vuelvo con vos. Dale. Muy bien, perfecto. Luciana está en el recinto. Es decir, si está Luciana, está diputado TV. Y te la cuenta así. A ver. Así es, Horacio. Horacio, muy buena jornada. Nos cambiamos de locación. Pasamos de la comisión aquí al recinto, efectivamente, como lo estabas bien adelantando. Y te cuento que un dato de color hoy aquí en el recinto. Viste que nosotros siempre tenemos en el canal las personas que son intérpretes, que transmiten las sesiones a través del lenguaje de señas. Bueno, hoy aquí en el recinto, en la bandeja donde estamos nosotros, ubicados en este momento, van a haber personas que van a interpretar en vivo todo lo que se vaya tratando respecto a la lengua de señas. Porque en los balcones que tenemos a mis espaldas van a haber muchos invitados, muchas personas que pertenecen a la comunidad de personas que tienen este tipo de discapacidad. Así que uno de los datos de color es que van a tratar aquí, van a estar interpretando en vivo desde el recinto. Y otro de los temas importantes que se va a tratar hoy aquí en el recinto tiene que ver con alcohol cero. Y para eso tengo a mi lado al diputado nacional Ramiro Gutiérrez, quien muy amablemente va a compartir unas palabras con nosotros. Ramiro, antes que nada, gracias por tu tiempo. Y finalmente la ley de alcohol cero llega al recinto. Contarnos la importancia que tiene esto y la expectativa que hay que se apruebe hoy con amplia mayoría o no. Así es, Lu. La verdad vamos a tratar una ley muy empática con el sentir de la ciudadanía. Yo creo que son las que valen la pena, son las leyes que previenen, evitan toda la siniestralidad vial, las muertes, las lesiones muy complejas que llegan a las guardias de los hospitales con poli traumatizados. Retirar el alcohol del volante de los argentinos es una buena acción, es una política responsable, es el Estado que divisa una problemática que viene creciendo, que tiene reflejo en las estadísticas basadas en evidencia. Así que hoy, si Dios quiere, daremos media sanción a un viejo reclamo de las víctimas, de las asociaciones que las nuclean y de gran parte de la sociedad que así lo demanda. Buen día, Gutiérrez, Horacio Ambond y compañeros y compañeras acá para pensar juntos en Voz Alta. Ideas que usted a veces nos ayuda a reflexionar. Digo, usted es un hombre ocupado y preocupado y comprometido con la comunidad. Esto de saber, no solamente políticamente, que el otro es el semejante, etcétera, etcétera. Si no tenemos una idea conceptual comunitaria, todo es en vano. Aunque la ley sea escrita con la sangre de los muertos. Y es fuerte lo que acabo de decir, pero lo dije con esa intención. Así es, Horacio. Buen día y a la mesa. Estas son puntapié inicial, la voluntad de un legislador, pero es el principio de un cambio cultural. Cambio cultural. Actitudes autolimitantes. Es perfecto lo que estamos diciendo. Sí, perfecto. Ese es el mensaje, ese es el dominó que debe ir pasando a partir de la ley, que es un simple papel, es un enunciado. Sí, tal cual. Pero el cambio de conducta real nace de la responsabilidad de cada uno de los que está al volante, quienes los acompañan, quienes expenden el alcohol, quienes lo producen y realizan campañas, no solo el sector público, el sector privado, todo eso genera un cambio, un cambio de paradigma. Antes se podía conducir con un porcentaje de alcohol en sangre. Ahora ya no va a poder así. Poder ser así. Ese cambio de comportamiento es el cambio cultural que todos esperamos. Aquí el colega José Di Mauro quiere hacerte una pregunta, por favor. Bueno, Ramiro, José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? Recordemos que esta ley va a regir, en cuanto se apruebe, esperemos que sea pronto en la Cámara de Senadores, va a regir para las rutas nacionales. Necesita obligatoriamente, para que justamente pueda ponerse en marcha de manera total, que adhieran las provincias, ¿no es así? Esta es una modificación al Código de Tránsito Nacional. En las rutas nacionales y su inconvencia es de plena aplicación. Alguien de la Agencia Nacional de Tránsito va a poder labrar una infracción y va a poder tener acciones directas sobre el conductor, como por ejemplo retirarlo de la circulación y que su auto quede a la espera de un conductor responsable. En las provincias se van adecuando, ya hay 12 provincias que tienen alcohol cero y más de 40 ciudades que lo han dispuesto a lo largo del país. Allí la jurisdicción provincial hace que el inspector municipal o el inspector de la provincia de Buenos Aires o la policía de la provincia de Buenos Aires o de cualquier otra provincia, en la provincia de Buenos Aires está por salir la ley, pero digamos en las provincias que ya lo tienen, son las fuerzas policiales que se la auxiliar de la justicia contravencional, la que va a disponer una multa o el cese de la conducción de quien tiene alterados sus sentidos. Aquí, Caro Ramos, por favor. Sí, ¿qué tal, diputado? Que hay un dictamen alternativo presentado por, o impulsado, mejor dicho, por una diputada de la provincia de Mendoza que propone mantener la tolerancia actual de 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre y reforzar lo que es los controles y aumentar las sanciones. ¿Qué le parece esta propuesta alternativa? Escuché a la diputada cuando defendió su proyecto en la Comisión de Transporte. Es un proyecto alterno, interesante. Nosotros seguimos otra línea, respetamos esa, porque creemos que ya hace 25 años que la República Argentina tiene tradición en tolerancia cero al alcohol, que es la prohibición para los carnés profesional y para los que transportan niños, y que debemos estandarizarlo al universo de la conducción. Conducir bajo los efectos del alcohol está técnicamente probado, que adormece los sentidos y es un factor de riesgo en accidentes. Seis de cada diez conductores que han tenido siniestros viales en las autopistas los han hecho bajo el efecto del alcohol. El 25,1, según estadísticas del Sedronar, de todos los ingresos de las guardias comprobados, en el testeo de 32 guardias de hospitales, dio como resultado la presencia de alcohol en esos siniestros viales, en esa accidentología. Por lo tanto, nosotros creemos que estamos haciendo una medida correcta. Las demás se discutirán hoy, se fundamentarán, todas son respetuosas y valiosas, imperará la mayoría seguramente. Aquí la compañera Jessica Calcaño y una pregunta. ¿Qué tal, diputada? Buenos días. En el dictamen de mayoría, una de las diputadas de la coalición cívica acompañó, pero haciendo una observación sobre el instrumento de medición, si podía ser 100% fiable o no y dar garantías a los conductores, también de que pueda ser fiable la medición. ¿Nos puede explicar un poco cómo es la tecnología, digamos, de cómo funciona ese instrumento de medición y si estarían abiertos a incorporar esa observación en el recinto? Sí, lo sostuvo la diputada Frade, pero fue el propio diputado Ritondo quien le contestó. Ritondo fue ministro de Economía de una provincia grande, 17 millones de personas, la provincia de Buenos Aires. Le dijo que las propias empresas que proveen al Estado de los alcoholímetros son las encargadas del recalibrado de los mismos y que no quieren tener ningún tipo de juicio. Ah, no te puedo creer. ¿Eso lo dijo Ritondo? Sí. Es muy grave. Sí, lo dijo Ritondo. Así que la experiencia práctica del propio ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires despeja cualquier duda. Más allá de eso, el Estado siempre debe estar atento, comprar la mejor tecnología, licitar los probados, los que realmente sirven y mantener siempre constantes los recalibrados a cargo de la empresa proveedora del servicio. Ahí va. Braslaki. Sí, diputado. Todos creemos, estamos convencidos de que va a tener acompañamiento o de que va a haber media sanción a esta ley de alcohol cero, pero ¿cuál es tu pronóstico del nivel de acompañamiento que va a tener, dado que hay diputados que han planteado diferencias, no solamente los del dictamen de minoría, sino otros que no están del todo convencidos? ¿Va a ser masivo esta media sanción por lo que has podido auscultar en el resto del cuerpo? Yo creo que sí, que de la segunda mitad del año esta va a ser una de las leyes de mayor consenso, las más debatidas, las más apoyadas dentro del recinto y las más espejadas en el lenguaje que debemos tener quienes legislamos y representamos con la sociedad. En Mendoza hubo una medición de casi 600 muestras, 561 muestras, si mal no recuerdo, y de cada cuatro mendocinos, tres estaban a favor de esta ley. Ahí está. Yo creo que eso está espejado en gran parte de la sociedad que va a mirar con atención y va a festejar que estamos llegando a una temporada veraniega donde va a haber mucho tránsito en las rutas nacionales, donde va a haber mucho control. Esperemos que la ciudadanía ya a partir de la difusión que hacen los medios como el de ustedes pueda entender que este verano tal vez tengamos una prohibición nacional. Gracias por tu compromiso y estaremos atentos. Gracias, Gutiérrez. Gracias, Horacio. Gracias al equipo. Bueno, Luciana, cuando lo dispongas volvemos. Perfecto, de esta manera. Voy al encuentro de Lourdes en el parodía. Ahí estamos. Así es, Horacio. Bueno, gracias. Y obviamente tenemos aquí a mi lado al diputado Alberto Allende que seguramente tendrá alguna opinión para aportar sobre esto que recién estabas mencionando. La modificación del artículo 48 de la 24.449 siendo el de la provincia de San Juan también una provincia vitivinícola que seguramente había alguna duda de ver qué es lo que iba a suceder con respecto a la votación de este proyecto, ¿no? No, sí, la verdad que es una ley que nos toca directamente teniendo en cuenta que la vitivinicultura en la provincia de San Juan era una actividad sumamente importante pero creo que no hay que retirar la mirada de lo que ha sucedido en los últimos años y lo que está sucediendo en los últimos días también en nuestra provincia una serie de accidentes que cobran vidas inocentes, ¿no? Así que lo vamos a resolver enseguida con el resto de los diputados de la provincia de San Juan que hemos estado conversando pero creemos que lo que decidamos va a ser mejor para la provincia y la ciudadanía en general también, ¿no? Hola, diputado Allende, Horacio en Bolo saluda gracias, gracias por estar de vuelta Estábamos recién pensando en voz alta incluso entrevistando a otros legisladores y algunos dicen y hacen referencia a diputados o diputadas que vienen de provincias con grandes producciones vitivinícolas como Mendoza, San Juan y otras y que hay no de cierta resistencia pero modificaciones puntuales ¿Usted qué opina sobre eso? ¿El que toma lo maneja o si toma un poquito, veremos? ¿Cómo es la cosa? A ver No, sí, creo que por allí también cuando se ha hecho algún tipo de difusión en algunos medios se ha confundido también como que esta ley se prohíbe el consumo de vino No, muy por el contrario lo que están diciendo es si vos querés tomar no manejes pero también pero también en esto la ley por sí sola no va a solucionar todo creo que hay que modificar el código hay que aumentar las penas las penas tienen que ser mucho más mucho más severas mucho más grave y también tiene que haber una fuerte una fuerte educación trabajando fuertemente en los colegios comenzando desde los chicos porque por sí sola la ley no va a alcanzar tiene que haber mayor controles mayor controles y las penas tienen que ser de cumplimiento efectivo Y ejemplificados acá el colega Di Mauro quiere hacer una pregunta ¿Qué tal? José Di Mauro a propósito de lo que acaba de decir justamente el otro dictamen el dictamen de minoría que impulsa diputados mendocinos de la oposición justamente establece penas más severas que el dictamen de mayoría ¿Usted estaría de acuerdo con introducirle entonces modificaciones a lo que se vaya a aprobar hoy? Yo creo que es necesario modificarlo por eso tenemos que aprovechar la oportunidad y modificar las penas porque las penas son muy livianas son muy algunas es decir hemos tenido accidente con fallecidos accidentes muy trágicos y resulta que a las 72 horas están en la calle y las penas llegan luego de dos o tres años y las penas es la suspensión del carnet de conductor por dos años no, no, no esto no moviliza a realmente a tomar conciencia de la gravedad de la situación tal cual Braslasky si, la inquietud diputado es si bien sería un paso el tema de alcohol si con esto alcanza porque el tema de los siniestros viales es una pandemia en la Argentina desde hace muchos años es una de las principales causas de muerte ahora no tengo la estadística exacta pero son 30 a 40 personas todos los días que mueren en accidentes viales y después uno va manejando con el auto va como peatón o lo que sea y ve gente que comete realmente actos de imprudencia o que maneja de una manera en autopistas en rutas que van esquivando autos y son casos que nunca tienen control las jurisdicciones no controlan entonces uno ve el esfuerzo legislativo y después no es acompañado lo que sale de este congreso con el efectivo cumplimiento de ciertas normas que harían que esto cambiara realmente y se tomara la gravedad que tiene no sé cómo lo ve sí pero lo vemos permanentemente en algunas provincias hay mayor control en otras no tanto vemos residentes en accidentes que han causado muerte pero resulta que después lo vemos que son los mismos que andan que andan conduciendo y vuelven a producir otro tipo de accidentes por eso digo que tenemos que aprovechar la oportunidad modificar las leyes pero debe haber un fuerte compromiso no solamente de la sociedad sino también de aquellos organismos que son los responsables del control en la ruta un ejemplo uno va a la provincia de Córdoba y ve realmente los controles que existen no solamente con las luces con el cinturón con la velocidad pero hay veces que uno recorre el país un ejemplo me voy de San Juan a Salta y no te paran ni en los controles mira y en San Juan como es la mano porque sos del territorio como es en San Juan contame no falta no falta hay control pero debería haber mucho más todavía y con el control de Alcoholemia nosotros hemos estado reunidos con las áreas respectivas del gobierno de la provincia y hemos pedido un mayor y un severo control además en provincias chicas nosotros sabemos donde están los negocios los boliches que funcionan principalmente los sábados debe haber un control fuerte pero también debe haber medidas que se tomas como ejemplo mira en esto de pensarnos en el país con todos los contrastes porque si no parece que cargamos solamente a la muchachada día más día menos comienzan todos los festivales en todo el país que no solamente convoca la música la danza las destrezas criollas sino también la comida la comida acompañada con algo y me hablaban de los festivales que iban a poner que iban a pedir incluso al ministerio del interior a ver de qué manera se podía controlar las rutas a partir de los festivales la más juana más la más juana menos está todo bien la fiesta de una cosa la fiesta de la otra pero y en el medio ¿no? porque uno piensa no, los muchachos van a bailar está bien ponele y el que va a ver la destreza criolla y se come un asadito y volvemos no, subiste la camioneta vamos como 4 o 6 y después 4 o 6 andas a ver cómo termina están todos machados y después y cómo termina hay un accidente fatal arriesgando arriesgando la vida del conductor arriesgando la vida también que la mayoría de las veces son los propios familiares y el otro que no tiene absolutamente nada que ver totalmente tenés enfrente una familia que va a ir a tomar mate debajo de un árbol y te encontrás con 6 que vienen picados arriba de una camioneta sí el tema de la vida cotidiana lamentablemente es así el tema de la vida cotidiana ahora de todas maneras de todas maneras yo creo que esto también nos ayudaste a pensar en voz alta no, no a ustedes gracias bueno muchas gracias un abrazo grande que anden bien al igual no por todo bueno el agradecimiento obviamente al diputado Alberto Allende y es un tema que es muy sensible en su provincia bueno también habría que consultarle a otros de los diputados por ejemplo mendocinos también bueno el diputado de Berplás que son algunos que habían expresado cierto descontento con la modificación también y se escondieron bueno Horacio mientras va terminando la BOR ya nos va llegando información respecto de algunos detalles de la sesión por ejemplo la duración que es lo que todos nos preguntamos antes de que comience bueno estaba previsto que durara unas 12 horas finalmente 12 horas finalmente no te alarmes porque va a ser de alrededor de 8 horas la duración de la sesión una módica sesión de 8 horas que para los que estamos acostumbrados realmente no es tanto 8 horas no bueno hace un par de días sacaron en parlamentario ¿no? José un informe muy bueno sobre las extensiones de las sesiones de 33 sesiones que se hicieron durante la gestión de Alberto Fernández 25 terminaron al otro día mirá bueno que buena estadística antes de ir con Luciana dos minutos va a iniciar obviamente con homenajes cuestiones de privilegio apartamientos de reglamento y demás eso va a demorar unas 2 horas a 2 horas y media el primer tema va a ser lengua de señas luego transferencias de inmuebles que eso se va a votar sin oradores y luego la ley de alcohol cero y ahí continuará el temario bueno vamos a con Luciana a ver Lucy por favor compañeros continuamos aquí trabajando desde el recinto tengo a mi lado la diputada nacional Gabriela Alena quien muy amablemente va a compartir unas palabras con nosotros diputada antes que nada gracias por su tiempo y preguntarle respecto a este proyecto que se va a tratar sobre la lengua de señas la importancia que tiene cómo cree que va a ser el consenso a la hora de la votación y bueno contarnos un poco primero buenos días muchas gracias por estar haciéndome este reportaje bueno este es otro de los temas de los que creo que no o creería que no va a haber ningún voto negativo o sea nosotros tenemos una comunidad importante de sordos en la Argentina y creo que este es el verdadero lenguaje de la inclusión la lengua de señas es además Argentina es uno de los pocos países que no la tiene reconocida como una lengua originaria entonces creo que estaríamos cumpliendo con un derecho que hace mucho la comunidad está solicitando sobre todo la confederación que los aglutina a las personas con esta problemática con sordera y realmente es una manera de poder incluirlos de que tengan una vida con mayores derechos mucho más digna y es una materia pendiente desde hace muchísimo tiempo en nuestro país hola Elena buena mañana cómo amaneció aquí en bond cómo están hola cómo estás muy bien día caluroso sí está bien de acá está fresquito no lo es al aire libre con el aire está todo bárbaro no es al aire libre como lo harían los griegos y los romanos imagínate al aire libre con la túnica debatiendo bueno aquí mis colegas quieren hacerte la pregunta por ejemplo doctor Dimauro a ver cómo le va diputada José Dimauro la saluda usted es secretaria de la comisión de mujeres y uno de los temas que se va a debatir hoy de los principales temas de los que mayor atención y emoción seguramente va a generar durante el debate de hoy es el de muerte perinatal que tuvo un especial debate en la comisión o sea donde se la trató más a fondo en este paso que tuvo hacia el recinto fue en la comisión de mujeres justamente qué reflexión le merece este proyecto que va a recibir seguramente hoy media atención estos temas son de los que de los temas tabú de los que muy poca gente habla y en aquellos temas donde las mujeres que hemos pasado por esta situación siempre sentimos mucha culpa y nos trae mucha angustia pensarlo son los temas donde es difícil hablar porque también es muy difícil al momento en que pasan este tipo de cosas que nos hablen de muerte nos hablan de el bebé quedó sin latidos se desprendió nos dicen otras cosas como que si hablar de la muerte en este momento de la concepción sea tan difícil y bueno es como tantos hemos son mucho más comunes que lo que nosotros o que la gente piensa porque hay muchos que ni siquiera de estos casos que están registrados y me parece importante no solamente el acompañamiento sino también la estadística y las causas para tratar de prevenir que esto siga pasando muchas de las cuestiones o de las patologías por las que las mujeres y las personas gestantes pasamos al momento de pasar esta situación de perder un embarazo después de la semana 22 algunas de estas patologías se pueden tratar antes o se pueden prevenir pero si no tenemos una estadística si no tenemos registro si no lo podemos estudiar con números es mucho más difícil me parece que es obviamente como todas las leyes que se van a tratar hoy van a estar llenas de emoción estaba pensando cada palabra que estabas compartiendo el recorrido en realidad todo el tiempo trabajo y trabajamos me pongo en primera persona porque estoy dialogando contigo pero todos trabajamos sobre todo en periodismo a partir de la palabra que escuchamos oímos cada palabra que te escuché que recorrió tu biografía y estaba pensando la contracara y lo bueno que puedas no solo compartirlo sino que lo puedas abrir en comunidad para marcar las reglas de juego y eso eso es bárbaro porque tenés hoy una oportunidad primero tenés una representación importantísima porque sos diputada hay miles de personas que confían en vos y más allá de la política o los espacios políticos y gracias a la política también si 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 pero tengo que terminar la idea porque si no no puedo redondear sobre todo con un tema tan sensible que vos puedas plantearlo comunitariamente es de un agradecimiento social fundamental ojalá así salga la ley si en realidad esto estas cuestiones que son muy difíciles de hablar en general creo que en mi caso personal también van a ser una forma de sanación ahí está que salga esta ley va a ser una manera de sanar dolor te queremos agradecer Lena gracias y estamos acompañando a vos y a miles y miles de mujeres muchas gracias bueno ahí estamos viendo que terminó la labor parlamentaria vemos a la presidenta de la cámara a la diputada Moró y a quien más estamos viendo bueno a los jefes de bloque ahí vemos a Germán Martínez Gioja pasó Paula Penaca queda alguna gente dentro del salón de Leaparodi todavía y también en labor parlamentaria se planteó un poco un poco la agenda también de las sesiones para lo que queda del año bueno ya confirmaron de alguna manera que es jueves primero de diciembre la sesión preparatoria para la renovación de autoridades y es probable que ese mismo día quizás o al siguiente una nueva sesión especial y después está la propuesta también de miércoles 14 y jueves 15 pensar otra sesión especial por lo cual bueno es un poco la cronograma para el fin de autoridades de qué autoridades se está hablando renovar las autoridades de la cámara se tienen que votar la presidencia nuevamente y las vicepresidencias vamos a ver si Cecilia Moró es ratificada porque cuando se votó el 2 de agosto que fue la fecha en la que se renovó la autoridad principal ah claro porque Massa fue a ocupar el cargo del ministro de economía en ese momento argumentando que bueno era por 4 meses de saber vamos a escuchar a Lourdes Lourdes así es bueno está finalizando lo que es esta labor parlamentaria todo lo que se está viviendo por supuesto después de este trazado del diario de sesión y aquí a mi lado tengo a la diputada Ana Carla Carrizo para hablar entre otros temas de lo que se planteó por supuesto y de lo que se va a tratar hoy en comisión veo recién veía su pañuelo hoy por el día mundial de la concentración de la diabetes también un tema muy importante la verdad que muy contentos con esta sesión por dos temas que hemos trabajado muchísimo y que hay muchas expectativas porque están trabajando muchísimas ONG de todo el país y de toda Argentina uno es el tema del lenguaje de señas en Argentina para todo lo que es la comunidad de personas sordas en el país la verdad que es el tercer intento tuvieron dos intentos no se pudo consolidar esa ley y hoy es un primer punto de partida para el reconocimiento de la lengua de señas en Argentina y para empezar a profundizar otra mirada otra experiencia otra inclusión efectiva con las personas sordas de Argentina así que eso va a ser una gran alegría en la sesión de hoy y la segunda es el tema de Alcoholemia Cero que también fue un acuerdo interpartidario y que llega al recinto con muchísima expectativa de muchísimos ONG formados con padres que han sido víctimas de sus hijos sus primos sus hermanos queremos una construir una cultura de seguridad vial en la Argentina y la verdad que estuvimos muy contentos por este dictamen porque no es un dictamen que penalice digamos que no es que agrega pena sino que lo que hace es transformar de alguna manera tratar de generar prácticas individuales si voy a beber no puedo manejar esa es un poquito la idea ya funcionan en 11 provincias hay datos que dicen que bajan los incidentes entonces la verdad que yo tengo mucha expectativa por esos dos proyectos que van a transformarse en media sanción en el Congreso hoy hola qué tal carrizo aquí en bon y otros colegas para poder pensar juntos aquí por ejemplo jéssica calcaño y una pregunta qué tal diputada buenos días mencionaba como uno de los temas importantes de esta sesión el reconocimiento a la lengua de señas argentina preguntarle cómo fue el proceso con las organizaciones de la comunidad sorda que fueron quienes impulsaron esta iniciativa y que van a estar presentes seguramente en el recinto mira es una pregunta excelente la verdad que es el tercer intento ellos ya tuvieron por eso es un logro es un punto de llegada enorme de ellos porque qué pasaba con esta comunidad con este tema pasaba que siempre había una mirada muy cerrada tanto de funcionarios del Estado como del sistema de salud entonces ellos venían ya digamos el primero y el segundo intento venían con un proyecto y cuando empezamos a debatir ese proyecto todo acá el mundo le decía así no tienen que escuchar es de este modo y ellos nunca se sentían representados en lo que querían manifestar empezó obviamente una movida en el mundo porque cada país tiene su propia lengua de señas no es que hay una lengua internacional pero hay una movida internacional a poder que debemos escuchar a las personas sordas porque tienen un modo de comunicar y tienen un lenguaje propio y cada país tiene sus particularidades y es parte de la agenda de derechos humanos en las democracias del mundo y empezó tuvo una movida y esto se reflejó en film en culturas en expresiones en obras de teatro y finalmente también llegó esa voz internacional en la Argentina y pudimos entender que lo que primero ellos quieren es el reconocimiento de esa lengua de señas en Argentina que es lo que va a pasar hoy ¿por qué? porque la mirada más diría del sistema de salud era que no, no, no no tenemos que reconocer ningún lenguaje porque ellos tienen que aprender el lenguaje que hablamos todos y ellos dicen no, no, no es así que barbaridad nosotros tenemos un modo de comunicar y eso es realmente muy potente lo que va a ocurrir hoy o sea realmente es el tercer intento con éxito por eso ahí va el proyecto perdón por eso el proyecto es de ellos diputado una pregunta más política ¿no? políticamente hablando son todos proyectos de consenso en una sesión especial con temario cerrado ¿eso quiere decir que anda todo perfecto aquí en la Cámara de Diputados entre oficialismo y oposición o quiere decir lo contrario ¿dónde estamos parados? buena pregunta yo creo que es un año que tendremos que haber sesionado mucho más no es un año con un excelente rendimiento parlamentario ha habido otros que han sido más ha habido muchas más sesiones incluso el año de pandemia sesionamos más que este año siendo que no es un año electoral así que quiere decir que están muy encapsulados los conflictos y cuando uno encapsula en exceso esos conflictos y se blinda el oficialismo para que no se atraviesen un poco las voces en el Congreso con la conflictividad social pasa que bueno se tratan temas que son importantes como lo doy que hay consenso pero se dejan muchos temas afuera así que creo que es una buena noticia la ampliación en ordinarias porque me parece que ahí vamos a poder tener una agenda legislativa más potente de hecho ya tuvimos ayer una informativa fuerte con el tema del proyecto del ejecutivo sobre el lavado de activos hay muchos temas que por ahí pueden generar algún nivel de conflicto pero que necesita el Congreso Argentino avanzar antes del fin de año sí Carla qué tal Carolina Ramos te saluda más que pregunta un comentario porque nos acaba de llegar un folleto de la Cámara muy interesante que incluye una serie de recomendaciones para los legisladores que a la hora de disertar en el día de hoy en la sesión utilicen el vocabulario adecuado a la hora de referirse a las personas con discapacidad por ejemplo en vez de decir sordo-mudo hay que decir persona sorda claramente porque no son personas mudas pueden comunicarse no es lenguaje de señas sino lengua de señas otra diferenciación no son traductores los que traducen sino que son intérpretes de lengua de señas es importante desde el lenguaje reforzar estos estos conceptos y que los diputados lo pongan en práctica también hoy ¿no? tal cual gracias Santiago la verdad Carolina que vos me encanta esto que vos estás mencionando Carolina porque yo creo que la Cámara de Diputados tiene la verdad más allá de lo que es la actividad legislativa es una tiene técnicos de primer nivel y esto es un punto importante porque hay veces justamente hoy empezaba el día escuchando a Victoria Donda del Inadi con protocolos de cómo proteger qué cosas tenemos que hacer y yo creo que nuestras instituciones el Congreso tienen un nivel de profesionalismo para poder decir lo que hay que respetar y lo que hay que penalizar mucho más eficiente que a veces organismos que están financiados en todo el país como en el caso del Inadi por ejemplo bueno Carrizo le digo gracias que sea una buena jornada muchas gracias esperemos que sí a ustedes muy bien avanzamos muy bien la palabra de la diputada Ana Carla Carrizo empezó a sonar ya la chicharra para que puedan acercarse todos al recinto a poder iniciar esta nueva sesión especial así que vamos a estar obviamente muy atentos a los testimonios de los que vayan ingresando para el recinto bueno muchas gracias aquí estamos ¿qué va a pasar? ahí escuché lo último lo de Carrizo que fue lo último también que cerré periodísticamente el día de ayer que tiene que ver con con masa Estados Unidos Jorge Arguello es decir la Argentina Argentina y la avenia o la pista o qué sé yo la bandera verde para ver dónde están y quiénes son los que tienen activos en el exterior que van a tener que pasar por acá hay mucho dinero en el exterior no declarado jugado y triangulado va a tener que pasar por el parlamento sí creo que sí bueno Argentina es el tercer país que tiene los argentinos la acumulación de dólares bajo el colchón sí pero todavía estaba escuchando van a tener que dar información los bancos yo no sé yo no sé no lo conozco de legislación pero digo los bancos te aceptan depósitos multimillonarios sin preguntar de dónde lo sacaste creo yo sí ayer bueno estuvo la la comisión de legislación general que bueno empezó a a debatir estas cuestiones también sobre lavado de activos lavado de activos se llama y la lucha también contra el terrorismo ahí hay bueno participaron distintos funcionarios de la UIF justamente sobre investigaciones financieras y también hay que tener en cuenta los avances de la tecnología ahora también se habla de las bitcoins que son un circuito distinto por esa vía bueno seguramente alguno conoce yo la verdad nunca los he utilizado no sé ni cómo usted y Mauro ahorran bitcoin no 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 usted usted ahorra en bitcoin no 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 lavado de activos sofisticados y también están las aplicaciones para de mercado pago distintas que también y bueno de a poco fue sumándose la FIP a hacer algunos controles pero no tenía ningún control al inicio lo que sí es un gran logro de parte de esta administración de Sergio Mas en todo caso haber alcanzado este acuerdo con Estados Unidos que no era muy esperado porque Estados Unidos en realidad es muy proclive a pedir que otros países muestren todo pero ellos no muestran no te lo muestran entonces bueno el acuerdo fue que cada septiembre nos darán un raconto le darán al gobierno a las autoridades argentinas ese detalle bueno volvemos a Lourdes a ver Lourdes querida así es así es Horacio compañeros compañeras bueno aquí a mi lado tengo al diputado Alberto Azef que seguramente también va a tener un serio debate en esta nueva sesión donde hay muchos proyectos y le quería preguntar particularmente del proyecto de sesión de territorio por parte del Estado Nacional de lo que es el excentro clandestino de La Perla en la provincia de Córdoba que opina de esto no tenemos objeción para este proyecto en general los proyectos que hoy se van a tratar están todos prácticamente consensuados yo hago el alcohol cero de las provincias vitivinícolas tienen una opinión muy respetable y además hay una opinión científico médica que dice que en realidad el discernimiento y las condiciones para conducir un automóvil hasta el 0.50 para un particular no afecta la capacidad para conducir el auto pero bueno es un tema debatible obviamente pero más allá de eso no creo que haya otras cuestiones ríspidas quizás una pero que es muy específica en los feriados se habla de que el primero de mayo es el día del trabajo que es el día universal del trabajo menos en Estados Unidos por otra parte pero se omite decir que es el día de la constitución nacional porque fue cuando se promulgó la constitución nacional de 1853 dando lugar a la organización definitiva del país ahí vamos a plantear ese punto ahí va buen día ahí me quedé pensando en la observación que usted acaba de mencionar y subrayando que va a objetar la transferencia de lo que fue el centro de detención no, no dije no dije objeción no, no dije que iba a objetar dije al contrario no hay objeción ah bueno no hay objeción no hay objeción porque no, ya está ya está ya está es una sesión de un inmueble escuche mal escuche mal entonces le pido disculpas bueno aquí mis colegas quieren hacer preguntas a propósito de toda esta postura Dimauro ¿conocer? no, este lo iba a sacar de tema hacer una consulta respecto de la visita que tuvo el canciller anteayer a la a la Cámara de Diputados que fue una una visita cerrada por eso nos interesa saber qué fue lo que se habló así sustentamente si nos hace un paneo de qué qué hablaron con el canciller Santiago Cafiero bueno el canciller habló en general de prácticamente todos los temas que se habían planteado por parte de la oposición algunos también del oficialismo en distintos pedidos de informes que se resumieron en una respuesta verbal después de una introducción que hizo el canciller en términos generales Cafiero estuvo muy prudente muy respetuoso parecía tener una solvencia en cuanto al conocimiento de la materia que él conduce que es nada menos que el área de relaciones exteriores culto y relaciones comerciales internacionales nada más ni nada menos que estos temas tan trascendentes habló con un sentido hasta diría fuera de ideología de la necesidad de unas pragmáticas relaciones con el mundo entero y lo más rípido fue cuando se le señaló que había habido contradicciones en los votos en la OEA y en la ONU es decir dos organismos competentes en materia de derechos humanos con respecto por ejemplo a los derechos humanos en Nicaragua en Venezuela él intentó aclarar este punto no creo que lo haya logrado completamente y ahí se planteó un contrapunto con un par de diputados que no bueno parece la parte más picante del debate aparentemente las relaciones nuestras con Europa con Estados Unidos con China en fin con todas las potencias emergentes están según la visión de Cafiero muy bien y él lo enfatizó nosotros vemos algunas deficiencias por ejemplo cuando vamos a un organismo como el BIT el Banco Interamericano de Desarrollo e intentar poner un titular a su frente de nacionalidad argentina en este caso la Cecilia Todesca que estaba en la reunión por otra parte muy amable y muy respetuosa con todos perdemos la votación tenemos que aceptar la propuesta que hace Brasil que es una propuesta dicho de paso que plantea el presidente Bolsonaro y que el presidente electo Lula respalda que es una política de Estado brasileña muy significativa muy ejemplificativa y muy útil para que nosotros tomemos enseñanzas ¿no? pero bueno yo no veo que ha habido por parte del canciller otra cosa que una voy a calificarla de uno a diez perdónenme seis puntos una seis siete barra siete puntos una reunión que podría haber sido muchísimo más desalentadora según los antecedentes y resultó ser bastante buena bueno le digo y le decimos gracias a Cef y ahí estamos atentos a la sesión a usted querido muchas gracias bueno muchas gracias a usted muchas gracias bueno Lourdes ahí vemos en el plano general como cada uno cada uno está ocupando sus bancas de a poco ya terminó entonces la labor parlamentaria y cada uno hará lo propio así es bueno ya esto está gracias diputado muy amable está por por iniciar esta esta sesión bueno una nueva sesión especial mucho movimiento ya han ingresado la mayor parte de los de los diputados y diputadas así que bueno estamos es cuestión de minutos nada más para que pueda comenzar el debate bien casi 35 grados esos dicen para hoy con ropa adecuada para las 8 horas yo me vine en bicicleta hoy no sé si fue la mejor idea pasa que viajar en transporte público cuando hace calor también es una lotería es una lotería ayer viajé siempre viajo con el mismo número de colectivo ayer viajé con aire acondicionado hoy éramos unos cuantos y no le andaba en la unidad como se dice bueno compañeritos y compañeritas lindas son 12 menos 20 y estamos ya venimos con cierto atraso la sesión era a las 11 luego se estimaba a 11 y media están muy buenas las recomendaciones repasamos si te parece Horacio lo contábamos hace un ratito con la diputada Carla Carrizo la cámara de diputados lanzó esta guía para diputados la verdad que está muy buena y muy didáctica porque el vocabulario que uno utiliza es importante y en este caso estamos hablando de evitar algunos conceptos para reemplazarlos por otros por ejemplo no decir sordomudo por el contrario decir persona sorda bueno ahí me parece que ya hay una conciencia general de que la palabra sordomudo no es correcta porque justamente no son personas mudas sino que se comunican a través de la lengua de señas lengua de señas es el concepto adecuado y no lenguaje de señas también cuando hablamos de personas con discapacidad no debemos referirnos a ellas como discapacitados porque no están discapacitados sino que es una discapacidad puntual pero están capacitados para cualquier otra actividad así que está mal decir discapacitados tenemos que decir personas con discapacidad luego tenemos por ejemplo no decir traductores porque en realidad no es que están traduciendo nada están interpretando por eso lo reemplazamos por intérprete de lengua de señas tampoco decir sistema de signos sino decir lengua viso gestual que ese es el término que se utiliza de hecho en la ley que se va a aprobar en el día de hoy y bueno y algunos otros conceptos por ejemplo reemplazar discapacidad auditiva por persona sorda reemplazar una mirada médica por una mirada social distintas ideas para incluir me parece ¿no? resumir necesidades especiales solo nada más y nada menos diciendo derechos humanos vos hablabas de humanizar claro hoy hablabas que en el recinto hoy va a haber entre un tema y el otro esto el tema humano donde todos somos iguales pero diferente pero es humano todos somos iguales y es una forma de darle una mirada positiva también ¿no? no siempre de asistencia por parte del Estado sino de generar las condiciones para el desarrollo de las capacidades en el caso de Lena por supuesto el impacto en primera persona por eso me me impactó que sea en primera persona y ella tratando de cerrar también no solo su duelo sino toda todo el trabajo interior que habrá hecho emocional espiritual afectivo digo ¿cuántos en esta discapacidad pero en realidad derechos humanos tienen que pelear la cosa cotidiana no solamente que si necesito una silla de ruedas necesito una rampa o que si estoy por cruzar la calle y alguien rompió la chicharra del semáforo me cruza por favor te ponen en alerta donde falla una comunidad donde falla una comunidad está todo bueno vamos hacemos los goles pero los goles cotidianos a veces hacemos goles en contra a veces perdemos por goleada en términos de convivencia alguien que estaciona un auto en una rampa perdiste 100 campeonatos 100 campeonatos no te importó el otro entonces es interesante a ver la niña Lourdes por favor bueno ya previo a lo que es y vamos a hacerlo muy breve porque la diputada se tiene que ir al recinto la diputada Mara Braver gracias por por sernos un ratito le pregunto particularmente de un proyecto muy importante como es ley Johanna que es frente a la violencia obstétrica bueno qué opinión tiene con respecto a este tratamiento bueno es una ley realmente muy importante que estamos sancionando hoy para prevenir la violencia obstétrica y a la vez esta ley se potencia con un dictamen que tuvimos ayer en la comisión de salud y acción social que es la ley que regula el ejercicio profesional de la obstetricia entonces prevenir la violencia obstétrica y jerarquizar la tarea fundamentalmente de las obstetras y obstetras varones también pero son mayoritariamente mujeres es un tema muy importante que este congreso está trabajando hola Braver aquí Horacio Embón cómo va qué tal tu vida bien hola sí me digo estar pensando en espacios de la salud donde nadie se acuerda o nadie refuerza su condición de trabajador me parece excelente esto que estás citando más allá del tema perinatal que van a tratar hoy rejerarquizar a trabajadoras a trabajadoras por ejemplo en el tema obstetricia como lo acabas de mencionar sí por supuesto lo hemos hecho con la ley de enfermería ahora con la ley del régimen profesional obstetras que esperemos que llegue al recinto porque es una ley que viene dando vueltas hace 10 años donde se jerarquiza la profesión y se le da un rol protagónico porque ya no tenemos que pensar más en equipo de salud este jerarquizado sino colaborativo donde los distintos profesionales compartan sus experiencias y que se haga un seguimiento este en el caso de la obstetra es la que sigue todo el proceso de preparto parto y luego actualmente depende en el lugar del país que vivamos esa obstetra puede o no por ejemplo recomendar métodos anticonceptivos entonces ese tema hay que solucionarlo me disculpan porque me están llamando para empezar la sesión te agradecemos tu disposición de siempre hasta luego gracias un placer igual bueno así es como ya vamos culminando con los testimonios al menos en este lugar está la chicharra ya comenzado hace rato para que puedan acercarse todos los legisladores y legisladoras al inicio del debate gracias Lourdes bueno a ver me das un plano general del recinto así podemos visualizar a ver quien está bueno hay importantes ausencias aún pero los que estuvieron si pero el quórum no peligra a diferencia de otras sesiones donde estamos pendientes acá no parece que la vida tan ansiosa ahora a ver pensé que ya estaba claro y bueno porque ya están con alguna demora en horario porque van a ser 12 menos 10 sigue así porque es una sesión que es de consenso si no ya hubiese habido algún diputado la presidenta exactamente la presidenta está estoy viendo que la presidenta está la presidenta está y también en nuestros estudios están disponiéndose para que la traducción en simultáneo no es traducción Horacio acabamos de aprender que es interpretación que la traducción no sea más traducción para que sea interpretación eso es lo que quería decir lo que pasa que las palabras somos ansiosos no sé pero está todo bien ahí está Cecilia Moró señoras y señores diputado TV en exclusiva en vivo y en directo escuchamos dale se está pidiendo claro comenzamos a ir despidiéndonos porque dame la pantalla mayor de esta querido wall como se dice ahora el wall ahí está el wall faltan un montón que es la pared se empezaron a sentar igual tenemos también la oportunidad de ver el tablero de asistencia el tablero de asistencia y el tablero de asistencia en ambas márgenes de este se dice hemiciclo José se dice hemiciclo hemiciclo sí hemiciclo la mitad de una circunferencia no hay corona aún 140 periodos 115 presentes 142 ausentes solo 14 faltan la señora moro diputada está pidiendo que todos se sienten para que esa presión entre la butaca y el sensor marque a quien tenga que marcar estamos viendo el ala que ocupa el frente de todos el frente de todos y por ejemplo a quien ve usted selva arroyo arroyo carlos parados todavía sin dar cuoro al jefe de bloque germán martínez hablando con carlos heller natalia zaracho también federico fagioli ya están presentes goyan el protagonista hoy en la sesión goyan para así tenemos quorum gutiarras que recién habló con nosotros el que fue pereira que fue intendente de fronicio varilla claro un rato largo fue intendente de fronicio varilla y fue tres periodos seguro me parece que cuatro claro que más recordemos Horacio que está previsto que la sesión dure unas ocho horas al menos a esta hora se prevé que dure unas ocho horas y arrancará con los homenajes yo creo que se puede descender un poco más quizás en las negociaciones durante la tarde ahí está que está pidiendo la diputada moró presidenta de la cámara de diputados que se sienten siéntense por favor si se sientan los que están parados ahí la veo a margarita stolvícer de pie no es cierto y varios con el pañuelo azul de la lengua de señas no ahí está ah yo quiero tener ese pañuelo como pionero de lengua en la televisión argentina así que atenti atenti con el embón y encontré el primer recorte el primer reportaje que nos hicieron hace más de 25 años con la Virginia Domínguez atenti atenti así que si hay pañuelo emboncelo de 133 diputados y diputadas queda abierta la sesión especial conforme requerimiento efectuado en número reglamentario invito a la señora diputada nacional por el distrito electoral de la ciudad autónoma de Buenos Aires Ana Carla Carrizo a izar la bandera en el mástil de ceremonia a la señora ... a la señora ¡Aplausos! Invito a las señoras y señores legisladores y al público presente a entronar las estrofas del himno nacional argentino. ¡Aplausos! 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 Por Secretaría se dará lectura de la resolución convocando a esta sesión especial. Buenos Aires, 18 de noviembre de 2022, visto la presentación efectuada por el diputado Germán Martínez y otras diputadas y diputados, por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día jueves 24 de noviembre de 2022 a las 11 horas a fin de considerar los siguientes expedientes. Artículo primero, citar a las diputadas y a los diputados para el día jueves 24 de noviembre de 2022 a las 11 horas a fin de considerar los siguientes expedientes. Orden del día 454, lengua de señas argentina, LSA, reconocimiento como una lengua natural y originaria en todo el territorio de la Nación Argentina. Orden del día 533, ley 24.449 de tránsito, modificación sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. Orden del día 530, ley de procedimientos médicos asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, establecimiento. Orden del día 553, programa de protección integral de personas con cardiopatía congénita, ampliación de su aplicación en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Orden del día 116, ley 24.051 de residuos peligrosos, modificación sobre actualización del valor de las sanciones por infracción que se establecen en la misma. Orden del día 104, ley 27.399 de establecimiento de feriados y fines de semana largos, modificación. Orden del día 307, inmuebles propiedad del Estado Nacional en la localidad de Río Turbio, departamento de Hueraique, provincia de Santa Cruz, transferencia a título gratuito a la municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Orden del día 520, dominio del terreno ubicado en la calle Santiago de Liniers 395 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, denominado Delegación Paraná Medio, transferencia a título gratuito a favor de la municipalidad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Orden del día 522, dominio del inmueble propiedad del superior gobierno de la Nación del departamento de Hualegüechú, provincia de Entre Ríos. Orden del día 523, transferencia a título gratuito a la municipalidad de La Roque, provincia de Entre Ríos. Orden del día 523, dominio de una fracción de terreno que ocupa el espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos, ex centro clandestino de detención La Perla, en el departamento de Santa María, provincia de Córdoba, transferencia a título gratuito a la provincia de Córdoba. Orden del día 524, dominio del inmueble propiedad del Estado Nacional, ubicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, transferencia a título gratuito a la Universidad Nacional del Comahue. El artículo segundo es de forma. Gracias. Por acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria, se modificó el orden del temario. Las órdenes del día 307, 520, 522, 523 y 524, sobre transferencias de terrenos, se tratarán en segundo término después de la orden del día 454 de lengua de señas. Se solicita el asentimiento del cuerpo. Hay asentimiento. Para un apartamiento en el reglamento, tiene la palabra la diputada Soledad Carrizo. Bueno, señora Presidenta, muy buenos días, colegas. Vengo a solicitar, de acuerdo a las prescripciones del reglamento, el apartamiento para el expediente 6098-D-2022, por el cual se requiere la comparecencia a este honorable Cámara de la señora Ministra de Desayuno Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, a fin de que informe verbalmente sobre los graves hechos sucedidos y regularidades que se han detectado en la asignación y la deficiencia de la gestión de los planes sociales, de las cuales tiene a cargo su cartela. Señora Presidenta, estos hechos que han tomado carácter público a través de medios de información, de periodísticos, surgen de propios informes que se han realizado en el Ministerio de Desayuno Social, es decir, desde sus propias fuentes. Por eso creemos que es imperiosa la necesidad, y sobre todo sabiendo que la Ministra ha sido exdiputada, la necesidad de que honre con su presencia aquí, rinda cuentas y sobre todo nos indique cómo se va a continuar luego de haber podido detectar a través de esta información las irregularidades de planes donde han sido beneficiarios o han cobrado personas fallecidas, otros que han comprado dólares o divisas, otros que tenían embarcaciones. La verdad que creemos que es sumamente necesario para cumplir con los principios de la República, que es el diálogo que necesitamos entre sus poderes, pero sobre todo les pido silencio, señora Presidenta. Pido silencio. Sí, pido silencio por favor a los señores diputados y diputadas. Pero también es importante que acuda aquí al recinto donde todos los argentinos estamos representados para saber cómo efectivamente se gasta el dinero y sobre todo saber que le llegue a quien realmente lo necesita. Por eso es imperiosa su presencia aquí y sobre todo entendiendo que más del 49% del presupuesto nacional se destina a la seguridad social y sobre todo entendiendo que no queremos de ninguna manera estigmatizar, sino que queremos mayor control y estricto, un Estado estrictamente eficiente para que le llegue realmente a quien lo necesite. Muchas gracias, señor Presidente. Y por lo tanto pido a mis colegas que acompañen este apartamento. Presidenta, diputada. Presidenta, acompañen este apartamento porque realmente creemos que es sumamente importante para que todos los argentinos tengan la respuesta necesaria y se corra el velo a la oscuridad que lamentablemente hoy tenemos con el tema de los planes sociales. Gracias, diputada. Se va a votar el apartamento del reglamento. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan. Diputado Martínez. No tardo más de 30 segundos solamente para explicar el sentido de nuestro voto. Nosotros vamos a votar en negativo. Este pedido es realizado por la diputada preopinante. El viernes hubo una conferencia de prensa que realizó nuestra Ministra de Desarrollo Social de la Nación donde dejó claramente expuesto el tema. Hay investigaciones que tienen que ver con el área interna del Ministerio de Desarrollo Social y también hay investigaciones judiciales en curso. Así que en eso, por este motivo, nosotros vamos a votar en negativo. Gracias, diputado. Se va a votar el apartamento del reglamento. Se retienen las tres cuartas partes de los votos que se emitan. Resulta negativo. Para un apartamento del reglamento, tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidenta. Sí, traigo a consideración de este cuerpo el expediente 2416 de 2022 que plantea la equiparación de las dietas de legisladoras y legisladores y de todo funcionario político con el salario de una docente, de un docente. Como es de público conocimiento, desde el Frente de Izquierda rechazamos este aumento que se ha dado en las dietas de diputadas y diputados porque siempre hemos llevado adelante este proyecto desde el 2013 que llegamos a esta Cámara y ningún oficialismo quiso tratarlo. Ninguna de las mayorías en esta Cámara porque para nosotros ser diputada o diputada de la Nación no tiene que ser un privilegio. Mire, Presidenta, residentes, concurrentes, médicas, médicos de distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, están peleando por un aumento de salario. En la Ciudad de Buenos Aires, después de 9 semanas de paro, de lucha, los residentes consiguieron un salario inicial de 200.000 pesos. Médicas, con las que estuvimos conversando en su movilización que fuimos a apoyar el otro día del Hospital Posadas, hace 20 años que trabajan y cobran 170.000 pesos. Residentes en la Provincia de Buenos Aires que hoy están luchando, cobran 140.000 pesos. ¿Por qué un diputado o una diputada tiene que cobrar más de lo que gana un trabajador o una trabajadora? Por eso nosotros cobramos lo mismo que un trabajador y destinamos el resto de nuestra dieta a la lucha y a las causas populares. Porque esto, Presidenta, no es algo de ahora. Para nosotros, a diferencia de lo que dicen los chantas, impostores de los liberales que hacen sorteos de su dieta, ellos quieren que solamente hagan política a los ricos. Nosotros queremos que la política la hagan los trabajadores para la clase trabajadora. Por eso reivindicamos la gloriosa comuna de París que ya en 1871 estableció que todo funcionario político debía cobrar lo mismo que un obrero calificado. ¿Quieren achicar los gastos? Bueno, esa es la política de la clase trabajadora. Que todo funcionario político cobre lo mismo que lo que cobra un trabajador o un obrero calificado. Fíjese, hoy tenemos los jubilados, las jubiladas, 50.000 pesos. Y obviamente el bono que tienen que dar porque la supuesta movilidad nacional y popular se demostró que no funcionaba a favor de los jubilados. Entonces, ¿cómo puede ser esta obscenidad 450.000 pesos, 500.000 pesos para legisladoras y legisladores? Por eso nosotros no somos parte de estos acuerdos. No somos parte de estos acuerdos. Y pedimos que se trate. No quieren que sea como un docente, que sea como un médico, como una médica de los hospitales públicos. Porque, Presidenta, en el Hospital Garrahan, en el Hospital Posada, dependen de la Nación. En la Provincia de Buenos Aires, Kicillof no es solamente Larreta, que ahora lanza a Quirós, pero no le paga a los concurrentes que son profesionales que no reciben ningún salario. Entonces, Presidenta, entiendo que a muchos traten de esquivar el tema, que no les interese, porque les interesa realmente mantener esos privilegios. Para nosotros, insisto, acá hay algunos que hablan que sortean su dieta, pero reivindican a Domingo Cavallo. ¿Qué dijo Domingo Cavallo cuando Norma Plá reclamaba los 450 pesos para los jubilados? Porque ganaban 150 pesos en aquel momento. Dijo, lo lamento, yo no puedo vivir con menos de 10.000 pesos, 75 veces más de lo que ganaban los jubilados en ese momento. Ese es el modelo de mi ley. Más que casta quieren como reyes, políticos millonarios quieren los liberales. Así que no se venga a hacer el anticasta. Nosotros queremos que se discuta inmediatamente, Presidenta, nuestro proyecto para que todo funcionario político cobre lo mismo que un trabajador. Muchas gracias. Diputado Martínez, en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Para explicar el sentido de nuestro voto, obviamente que cada uno, con los ingresos que percibe, tiene la libertad de hacer lo que se le ocurra, lo que le parezca mejor. Yo creo que nosotros, principalmente hablo por lo que vinimos en el año 2019, de diciembre del 2019, todos sabemos los ingresos, nuestros ingresos durante el año 2019, 2020, después el 2021, retomando la presencialidad. Ahora lo que pasó con nuestros ingresos en el año 2022, nosotros no nos consideramos ni más importante que nadie, ni menos importante que nadie. Y queremos hacer bien nuestra tarea. Creo que el hecho de que estemos aquí sesionando tiene exactamente que ver con todo eso. Y nosotros pensamos que también los ingresos de las y los diputados que trabajan de esto, necesitan también tenerse en cuenta a la hora de planificar sus aumentos correspondientes. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado. Se va a votar el apartamento del reglamento, se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan, resulta negativo. Para otro apartamento del reglamento, tiene la palabra la Diputada Laura Rodríguez Machado. Gracias, Presidenta. Bueno, solicito en los términos del artículo 127, inciso 10 del reglamento, hacer un apartamento para tratar en esta sesión un pedido de informes. El pedido de informes tiene que ver con los grandes problemas, prejuicios y daños que está ocasionando a la industria productiva de nuestro país y en especial a la de Córdoba, el funcionamiento denominado CIRA, que es el Sistema de Importaciones de la República Argentina. Hay una resolución conjunta de la AFIP y la Secretaría de Comercio que ha inventado un sistema tecnológico que no se termina de entender, en el cual toda empresa que necesite pagar a un proveedor extranjero porque tiene la necesidad de comprar un insumo importado para continuar con su producción, necesita ingresar ese sistema para que de alguna manera le autoricen a comprar dólares para poder pagar a ese proveedor extranjero. Evidentemente todos sabemos que gracias a las tremendas políticas generales kirchneristas en este país, no hay dólares y nuestras industrias carecen de la posibilidad de adquirirlos para poder pagar a proveedores extranjeros. Esos insumos que necesita la industria cordobesa, pero también la industria de toda la Argentina, son parte de una producción que está interrelacionada con el mundo. Eso de vivir con lo nuestro y cerrar fronteras no existe, no da resultado y solo hacen los países que tienen extremos grados de pobreza como el que nosotros tenemos, donde la iniciativa privada se ve pisoteada de manera permanente. Tenemos claro que para acceder a esos pequeños insumos, este CIRA es realmente una barrera para la ancelaria, es una barrera para la ancelaria, donde bajo pretextos que no están claros y que los preguntamos en este pedido de informe, niegan de manera permanente y rotunda a muchas empresas la posibilidad de adquirir monedas extranjeras, vuelvo a decir, para pagar a sus proveedores extranjeros. Cuando no se paga una empresa argentina, un proveedor extranjero de cualquier insumo, ese proveedor extranjero no le vende más, cuando no le vende más la industria no puede producir e incumple con sus otros clientes también en el extranjero y no puede exportar, entonces prácticamente las industrias pasan por un pedido de crisis de alarma impresionante y fuerte que está en este momento en grave riesgo de perder grandes fuentes de trabajo en la provincia de Córdoba y también en todo el país. El pedido de informe es para el cual solicito apartamento de reglamento. Pregunta también cuáles son los motivos o los criterios que aplica para que algunas empresas sí las autoricen y otras no, porque como no hay soporte en papel, no hay información, sabemos que a muchas empresas han autorizado y queremos tener ese listado de los motivos por los cuales algunos han rechazado y otras aceptan. Queremos saber si en eso hay una especie de amiguismo, si hay control, si hay descontrol, o cuáles son las motivaciones por las cuales unas sí y otras no. Este daño que produce la política kirchnerista que ustedes generaron en nuestro país, que hace que las empresas se vayan de la Argentina y las que estén a duras penas puedan subsistir, sabemos que son políticas generales, pero en este caso son acciones concretas, particulares, que en muchos casos seguramente deben rozar la ilegalidad. Pedimos saber cómo funciona este sistema, los criterios discrecionales que aplican el Poder Ejecutivo Nacional para autorizar a algunas empresas sí y otras no. Si han considerado la cantidad de pérdidas de fuentes de trabajo que se va a generar a partir de la implementación de Sira que está ocasionando estos problemas. Y por sobre todas las cosas quiero ser la voz de muchas empresas que no se animan a levantar esa voz porque saben que los mismos a los cuales se quejan son quienes después le tienen que aprobar las autorizaciones para comprar dólares. Entonces como desde esta Cámara somos la voz del pueblo de los argentinos, tenemos que preguntarnos y preguntar estas motivaciones. En esta reunión donde hubo más de 20 cámaras de la provincia de Córdoba participaron todos los bloques de la oposición, pero también participó un diputado del oficialismo cordobés que está presente en esta Cámara, el diputado Fernández, que habló en esa reunión y reconoció esta situación, así que seguramente va a apoyar este proyecto que todas las empresas cordobesas están pidiendo. No sé cuáles van a ser las motivaciones, ahí veo que el presidente del bloque está yendo a hablar con el diputado porque algo le tiene que explicar por la cual asintió. Y seguramente va a haber alguien que informe las motivaciones por las cuales no van a acompañar con este voto, yo les informo que las motivaciones por las cuales los cordobeses van a seguir votando a Juntos por el Cambio y otros partidos que no son oficialistas son por estas cosas, porque cuando queremos saber no tenemos respuesta, porque no podemos...